¡Ey! ¡Hola, amigo! ¿Cómo se va? Toda la gente le encanta saber qué pasa atrás de cámara. El backstage. Acá estamos en las oficinas de Luzu. ¿Quieres saber cómo es la gente que trabaja acá? Me mata que sea una ciudad de tira. Vamos a chilear un poquito por acá. Si la cámara me sigue. Acá hay una señora muy seria. ¿Sos tan seria como te mostrás? No. Nada que ver. No, no. Eso quiere decir que las apariencias engañan. Sobvio. ¿Cuál es tu puesto? La tía. Pero eso no es supuesto ser tía. ¿La tía de quién es? ¿La tía de Okiato? Es abnegada. ¿Por qué te pusieron la tía? La tía de uno de los socios. ¡Ah! ¿De verdad? ¡Ah! Tiene poder la tía. Yo no sabía. ¡Yo tampoco! ¿Estás contenta de estar acá? Sí. Un beso a todos los televidentes. Si no se dice televidente. Bueno, voy a seguir investigando por ahí. Te dejo trabajando tranquila. ¡Ay, qué lindo que es Luzu! Yo que soy arquitecto, muy buen gusto todo a la decoración, la distribución. Quiero preguntar, ¿cómo se sienten que en vez de haber oficinas separadas, es una oficina gigante? Acá tenés la obligación. Es decir, sí o sí, de llevarte bien con todos. Open space. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Sí, sí. Somos una gran familia. ¿Todos se llevan bien? ¿Quién es la tía borracha, la pregunta? ¿Qué pasa cuando hay algún problema interno? Eso, que tire chisme. Están acá compartiendo una oficina gigante. ¿Quién se lleva mal con quién? Estamos con una guerra de memes. ¿En serio? ¡Ay, re sano! Me encantó eso. ¿Cuál es tu meme preferido para mandar? No sé, uno esperando la carroza. ¿En serio? ¿Qué dice qué? ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? ¿A dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? ¿Ahora qué te hicieron? Tan linda. ¿Cómo te va? Hola. ¿Por qué te sentaste tan separada de ella? No se la fuma, no se la fuma. ¿Seguro? Al menos me te púan. Es que no nos queremos. Pero la mirada ahí es fuerte. Mirá, se está agarrando. Hay una interna. Acá hay una interna. Sí, hay una interna. ¿Me contás? Ahora que nadie ve ni escucha. No, y es que... ¿Qué? Y la comida es complicada. Se come todo. Se come todo. Ay, ese egoísta con la comida no comparte. El que come y no comida tiene un sabor a la barriga. Sí, te amamos, pero mi amor, te comes todo. ¿Por qué? Y es así, te flaquita, sí. Igual lo que me da más lindo son los stickers de cuando nos caemos. Porque acá las sillas son medio flojas. Uh, mangaso para lo que ha tocado. Cambia la silla ya. Es un pequeño reclamo. Es una buena excusa para dar parte médico. Se va a elegir a España lo que ha tocado y no le pones a esa silla de mierda. Ah, sí. Es verdad que se mueve. A dónde se va la plata. Y chau, 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 chau. Acá está faltando gente porque hay mucha silla y poco empleado. Yo le voy a nachear ahí. No vino a nadie. Esta chica está concentrada. Y vengo a interrumpirte, mi amor. ¿Cómo te llamas? Agustina. Agustina. ¿Estás feliz de estar acá? Sí, muy contenta. ¿Cuántas sillas tenés? Treinta. Yo pensé que era más chiquita. Ahora los de treinta parecen veinte. ¿Qué cremas usás? ¿Quién está escondido? ¿Quién está escondido? A ver, a ver si está escondido alguien. ¿Quién? ¿Quién? Venga, venga. ¿Cómo se zarandea la vinchita? ¿Dónde están? Me mata la poronguita esa sola. ¿Dónde? Claro, la verdad. ¿Qué cosas estarían escondiendo? Esas chicas que salieron corriendo. Hay algunas seriamantes de alguien. Me mata a nachear que pasa por todos lados. Están robando cámara. Están robando cámara. A nachear es como Candyman. La nojada aparece. Yo a ver si voy a los canales de televisión, chicos. No me puedo explicar lo que son. Hola, ¿cómo anda? Hola, ahí. Ahí se está acercando. Entra al estudio. ¿Estás acuquidado? Bueno, 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 bueno. Vamos a entrar. Ahí volvió. Llegó al estudio. Ahí se va al estudio. Fuerte el aplauso. ¿Cómo les va? Fuerte el aplauso para Guido Suge. ¿Me estabas viendo? Sí. Vimos que encontraste muchos chismes. Sí, ¿cómo se pone la gente? Se pone tiesa. Vos, el menos sembra púa. Para nada. Cero mete púa. Che, perdón, perdón, perdón. Juan, hagamos silencio todos. ¿Qué pasó? Bienvenidos al programa que te va a levantar la tarde. Claro que sí. Patria y familia. Un aplauso. Y tiene un reggaetón o algo para subirla. Vamos, subámosla, subámosla. Pero para, otra cosa muy importante. ¿Cuál? ¡Hora es tu cumpleaños! ¡Oh! No me esperaba este reconocimiento. No te lo imaginabas. No te lo imaginabas. Te juro que estoy emocionado. No, porque yo voy por la vida con este pito en la cabeza, ¿no es cierto? Mirá, no sé si en la cabeza, Guido, pero en algún lado un pito tendrás. Sí, pero no acá. Siempre hay un pito dando vueltas. Pero no acá arriba, chico, un poco más abajo en la boca, no sé. Guido. ¡Qué pesifico! ¡Qué pesifico! ¡Qué pesifico! ¡Qué pesifico! ¡Qué pesifico! ¡Qué pesifico! Acá nadie ha tenido un pito en la boca nunca, Guido. Por favor, por favor, hace 10 minutos te vi. No sé de qué me hablo. ¿Qué? ¿Qué te viste haciendo? Nada. Con efectos tardíos se va riendo. ¡Ay, eso le dijo mori a mi hermana, chicos! Porque ellas se pelearon. ¡Acercate, negra! ¡Acercate, negra! ¿Cómo nos vamos a pelear? Somos mujeres del espectáculo. Es la frase que más dicen acá. Sí. Pero claro que sí. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Patria y Familia. Es cierto que es mi cumpleaños en el día de hoy. ¿Qué tenés ahí atrás? Son, eso, son forros. Son forros. Son globitos de cumpleaños. Anita tiene un tocado de preservativos en el pelo. Claro, no podía ser menos. Un tocado. ¡Qué grande este! Mirá esto. Pim, 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 pim. Esto es para el boludo que te dice que no le entra. Mirá, mirá cómo entra. Lo grande que es. Excepto que tu pene sea así, te va a entrar, mi amor. ¿Qué? ¿Alguna vez te dijeron eso? No, a mí no. Yo te lo obligo a poner, nene. ¿Qué me vas a venir con boludeces? ¿Vos qué? Yo te lo obligo a ponerte el preservativo. Claro que sí. Ah, sí, por su... Ah, ¿se quejan por eso? Camisilla, camisilla. No, lo del preservativo pasa. Que las personas grandes, no yo porque soy joven, las personas grandes, cuando se pone el preservativo, se les baja. Bueno, que lo solucionen. Se les baja. ¿Qué es lo que solucionen? ¿Qué es lo que solucionen? Terapia. Arriba de los 50 no quieren usar preservativo porque se les baja. Está mal, está mal. Bueno, full puñalada en contra, entonces. No, igual a mí me gusta colágeno, chicos. 50 es viejo para mí. Bueno, mirá, no nos vamos a meter ahí en tus intereses sexuales porque en este programa no se habla de sexo, Guido. Ya lo hablamos. Chicos, de 20 a 40, basta. Es un programa de política. Uy, qué exigente que es, Guido. No, pero son dos décadas, de 20 a 40. De 20 a 40. A mí me encantan de 45. Antes... Ay, no, muy viejo. Tiene canas ahí abajo. Chicos, bajo. Para, ¿salen canas ahí abajo? Obvio. Ah, se ve que estás con gente joven. Yo bajo, veo una cana y se me muerde. Ay, qué horror lo que está contando, Guido. No sabía que era así. Ay, callate, hipócrita. No, obvio. No sabía. Nunca estuve con alguien más 40. Mentira. No. Si estás buscando sugar daddy, me dijiste recién. Bueno, pero un sugar daddy, si lo encuentro, estaré con una persona más de 40. Pero no, no estuve. Ah, todavía no lo encontraste. Sugar, he tenido más daddies que sugar. ¿Por qué? Porque me he culiado viejo, pero no tenían un mango. No. Yo soy medio boludo para elegir. Te he dado la parte de sugar, güey. Te he dado la parte de sugar, güey. Claro, no es así, boludo. Esta noche de tu cumpleaños, ¿vas a culiar con alguien? Lo que no es, puede llegar a ser. No, hoy no, hoy no. Quedé muy satisfecho del fin de semana. No. Ay, esa boquita de... Pero en el cumpleaños es como el regalo. No, pero... No, hoy no. ¿Por qué no? Y ayer tampoco. No te sentenes, tía. No te sentenes. Para, ¿arrancaste el cumple solo al final? Arranqué el cumple solo. Qué fracasado. Poneme los violines de tristeza, por favor. Violines. ¿Por qué solo? ¿Vos vivís con quién? Yo vivo solo. Ay, bueno, claro, te levantaste y estabas solo. A vos me gustó arrancar el cumple solo igual, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué te ríes, hija de puta? Sí, música de lágrima. Yo cuando voy a la tele y me ponés la música, tengo que llorar. Llorá, guío, dale. Llorá por la vida sexual de PD. Pero la música es conmigo. La paz, empecé mi cumple solo. Emocionate. Si no, no servís para la tele. Lucas, ¿cómo estás? Por algo que en stream, guío. Pero Lucas, ¿vos cómo estás sintiendo esto? Como el orto. Mirá, él le sale. Porque ella tenía que empezar a llorar él de vuelta. A parte, la comejita de Playboy. Para, Lucas, lo hubiese ido muy bien en los 90, 2000 para mí en la televisión mediática argentina. Full de leche a colmenares. Hubiese sido tu Jacobo. No, pero aparte yo creí que cuando Nacha te retó y vos te pusiste a llorar, te juro que pensé que era verdad. Siempre volvemos a lo mismo, el fracaso de Lucas. ¡Mano! ¡Cuchillera, cuchillera, cuchillera! Nadie había mencionado sus tres fracasos. Nadie había mencionado mis tres fracasos y siempre hay que volver ahí. No, la palabra fracasos es un poco fuerte. Aparte los únicos tres que tuviste, volvemos siempre a los mismos tres. Pero yo lo vi por YouTube el otro día, por eso me acuerdo. Che, perdón, quiero decir algo. Es el primer programa de Patria Familia que hay tribuna. ¡Fuerte el aplauso para la tribuna! ¡Bravo, mirá! ¡Al revés el cartel! ¡Al revés! ¡Está al revés! ¡Al revés! ¡Te amo, Fede! ¡Muy bien! ¡Chicos, encima quedás un cartel! Perdón, ¿hay micrófono? Los quiero saludar, ¿puedo? Sí, obvio. ¡Cierto! Pero claro, Fede, es tu cumpleaños, podés hacer lo que quieras. Ya podemos comer la comidita a cumpleaños, ¿verdad? ¿Tenés más de 18 años vos? ¡Ah, ya se lo puede comer entonces! ¡Ay, idos! Pero son fans, yo no estoy con fans. Primero se asegura. ¿Cómo no estás con fans? ¿Qué tienen los fans? No, pero no. Hola, ¿cómo estás? Son seres humanos, che. Feliz cumple. Gracias, ¿cómo te llamás? Matías. Matías, ¿cuántos años tenés? 29. ¿Qué es lo que más te gusta de mí? ¡Ay, qué pregunta! Pensé que iba a decir de Patria Familia, del programa. Yo también, no era un homenaje a vos, hijo de puta. Me gusta que podés ser muy gracioso y serio a la vez, o sea, por ejemplo, los... Vivir siendo eso. Vivir siendo eso. Me encanta, muchas gracias. Patria Familia. ¿Y de Patria Familia, qué te gusta? Eh, Fede y Cami. ¡Ah! ¡Me encanta! Perfecto. ¿Vos cómo te llamás? Vamos a hacer como una pasada rápida de nombres. Nosotros seguimos con los fracasos, Negrita, ¿qué decirte? Vamos a hacer una pasada rápida de nombres. ¿Cómo te llamás? Juana. Juana. Almendra. Almendra. ¡Ay, qué lindo nombre! Me gusta ese nombre. Qué cara de almendrita. Mirá, ponchala. ¿Te dicen qué cara de almendra? A mí era un grupo musical que llamaba Almendra. ¿Cuántos años tenés? Es una preciosa Almendra. Almendra de 19 años, divina. ¿Cómo te llamás? Carolina. Carolina, también tenés cara de Carolina. Puede ser, no sé. ¿Tu nombre? Pili. ¿Cómo? Pili. Pili. Hay mucho rulito hoy. ¿No? Acá hay otro. ¿Tu nombre? Son fans de Luka. ¿Y tu nombre? Coco. Todos con Wax. Coco. ¿Tu nombre? Marisa. Marisa. La amo. ¿Cómo? Nadia. Es parecida a la tía, Marisa. Nadia. Marisa, te pareces a la tía, te dijeron. Le vino a serruchar el piso. Es buena hora. Cada tanto se toma vacaciones, así que podés venir a reemplazar. Puede ser una doble de riesgo. Ah, cuando quieras. Una doble. ¿Llamás? ¿Llamás? Si yo vengo, no tengo drama. Ya todos hacemos un poco de todo. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido. Ya se pueden retirar. Un aplauso para la tribuna, chicos. Eso fue todo. Los despedimos. Ya tenemos. Espero que se diviertan. Es el primer programa de Patri Familia que hay tribuna. A la salida les damos el sobre del pago porque... Claro que sí. Porque son todos pagos. Se postularon y son los ganadores que van a poder presenciar este programón que tenemos en el día de hoy. Y después van a poder sacarse fotos con cada uno de los integrantes del equipo. Menos conmigo que yo tengo contacto de exclusividad. Acá se garpa el Meet & Greet. Acá vamos con el que vio. Gracias, chiquis. Estoy metido en la pantalla. ¿Qué pasó? Las orejitas. Nada, que estaba metido en el plano. Ay, Dios. Bueno, ¿qué hay hoy, chicos? Porque yo estoy sorprendida para mí. Lo que más veo es comida. No sé, la uraba es tu cumpleaños. A ver. ¿Podemos comer? Porque yo tengo tan medaduna. Coman tranquilos, es para ustedes. La comida es de utilería, me dijeron. ¿Cómo de utilería? No. Yo estoy comiendo de utilería hace 10 minutos más o menos. Es plástico. No sé cómo sacarme los 10 de la palmerita. ¿Agradecemos la comida? Nos la manda el Palacete de Quilmes. ¡El Palacete! ¡Vamos! El Palacete de Quilmes. Perfecto. Nos manda la comida el Palacete. Mostramos un poquito lo que hay. Chicos. Esto es una delicia, chicos. Chicos, no entienden la pinta que tienen. Prueben en vivo, a ver. Me voy a comer esa palmerita. Chicos, era un chiste que era de plástico. Mentira, ¿eh? Miren, miren. Ahora que se enteró que era un chivo. Es el Palacete de Quilmes. Ahora que me enteré que era un chivo. No, aparte es riquísimo. Recién me comí uno, me voy a comer otro. Ay, qué mentiroso. Chicos, ¿qué? ¿Cómo está dieta acá? No, yo, a ver. A mí lo que me pasó. No existe la dieta. Basta de dieta. No, lo único que falta es que Luca me diga que está dieta. No, yo no. Yo estuve con vómito y cagadera el lunes. Sí. Entonces, no voy a tratar de comer bien en mi cumpleaños. Hashtag datos. Quiero llegar. Datos que necesitábamos para el fin. Chicos, ¿hay una pastilla que se llama loperamida? No, Guido, ¿qué es eso? Pero es cuando tenés cagadera. No, no voy a tomar nada. Ya se me fue a parte de la cagadera. Es como una pastilla de carbón. Ah, ok. ¿Sabés qué es la caca líquida? No, bueno. Estamos juntos comiendo. Ay, estamos comiendo. Escuchame. La cara de Cami. Cami quedó como, ¿hay caca líquida? No, chico, después. Guido, aparte un chivo de comida. Claro, Guido, no hay comida. Bueno, después te explico. Para, Fede, tenemos un saludo porque además de la gente del palacete, hay alguien que te quería saludar y que también manda esto. Ay, me pusieron la trieja seguro. A ver, los mato. ¡Ay! El topillo. Mando comidita. Ahora estoy en Madrid, me vine a buscar la vida acá. Que agarró. Pero me mando comida a Madrid para que disfrutes con todos los chicos. Mato el topo. Te iba a decir, esto lo mandó el topo. Cortito y al pie igual, ¿eh? ¿Cómo? Ay, lo mandó el topo, ¿en serio? ¿Cómo quién lo va a grabar? Volve a... No, dice la comida. Ah, no, la comida sí, claro. Sí, es un raro. El palacete de Kimmel son amigos del topo. ¿Verdad, no? Sí, exacto. Y dijo, yo quiero aparecer porque ya se olvida de mí, festeja el cumpleaños para otro grupo. Igual, perdón, no me saludó hasta el momento. Creyó que él saludó por acá, le saludó. En el video me dice, me olvidé de decirme feliz cumpleaños, pero bueno, tú entiéndeme. Ah, lo mandó recién el video. A la mañana. Fue raro el video. Fue raro, no recibí un mensaje aún felicitándome. ¿Qué importa el lugar? Perdón, gracias, topo y gracias al palacete de Quilmes que siempre nos mandan cosas ricas. Che, mañana, hoy es mi cumple, pero mañana lo festejo. ¿Vos venís, Luqui? Sí. Después de su quince extravajos. Queda en cámara, ¿eh? Venís a mi cumple. Lucas está haciendo... Cami Mayán confirmó al instante que viene mañana. Anita no confirmó, pero yo sé que ella le dio paja a leer, así que sé que viene. ¿No? Por supuesto. Te dije que me estaba faltando el respeto con tu pregunta, querida. Pues le pregunté aparte en periodo, le dije, che, venís, ¿no? Guido Su, pues no respondió el grupo. ¿Qué cosa? No, le voy a decir a la gente. Yo te invité a mi cumpleaños. Están todo el día hablándose en el grupo de WhatsApp. Frendo el teléfono. Y para eso, eh, Julián. 128 mensajes. No puedo leer todo eso. Pero aunque sea pispiá por arriba un poco. Pero aparte, hay diálogos de cristal, ¿entendés? Todo de cristal. Bastante boludeces todos dicen. Bueno. Yo siento que vos necesitás hablar de economía, ¿sí? La que faltaba. Lo único que nos falta. Levantamos las políticas económicas de mi ley. A ver, Guido Su, por favor. Y aparte hablan así, muy joven, y hay cosas que no entiendo. Pero si vos no entendés algo, preguntá. ¡Ayornate! ¡Ayornate! Me encanta el mismo. No. Escúchenme, chicos. El polenio de él se divide en dos partes. Uno es ir a un bar. Claro. Y después de un bar es ir a un antro. No, una fiesta. No, un antro. La polenta. Bueno, está bien. La polenta. Bueno, se le dice al antro, güey. Disfrazan la palabra. ¡Ay, polenta! Con un nombre así, posmoderno. Con un nombre de comida, digamos. Que se yo. Pero después ahí pasan cosas. Así que solamente no. La polenta es de uno de los chicos de acá, de Luzu. Pero me tocan la cola. La última vez que fui, me tocaron la cola. ¿Pero no piste a la polenta? No, ¿por qué en cuanto ustedes no van? A la polenta. A la polenta, por supuesto. Mirá, jamás me han tocado la cola. Bueno, me la han tocado, pero con mi consentimiento. Me parece que se confundió. Eso es América. ¿Cómo te vas a hacer? Fuiste a otro lado, Guido. Ah, ¿cómo se llama el lugar? Che, yo quiero hacer otra denuncia. Porque siempre, si vos vas a hacer denuncias. Yo no hice denuncias, yo hice preguntas. Ayer terminamos la charla de postpro, porque hacemos preproducción y postproducción. Somos un equipo que produce. Sí, todo el día. Y Lucas se fue corriendo como siempre. Fue así. Hablamos, dijeron, vamos a merendar. Anita dice, no, chicos, yo no puedo porque tengo que seguir con otro laburo. Entonces yo digo... ¿Qué comentó? Dije eso yo. Chicos. Yo no lo escuché eso. ¡A la tierra! ¡Salí a defenderme! Yo no lo escuché eso. Lo dijo, pero no se fue. Se quedó. No, por eso, por eso. Y yo dije, pancame que a ver si llego a ir al gimnasio. A mí ni me escuchaste. No. Pero, perdón, ¿y qué pasó cuando Anita dijo que se iba? Yo pensé que vos estabas. Que ella dijo que no estaba. Sí. Entonces yo tenía una reunión a las seis de la tarde. Dije, bueno, tranqui, no se van a juntarme, puedo ir tranquilo. Me voy. ¿Qué pasa a la media hora? Foto de los tres tomando la merienda. Perdón, traducción. Qué raro, sin invitarme de vuelta. Joder, siempre te perdés la chichona. Traducción, traducción. Cami y yo le chupamos un huevo. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, sí, arrancamos. O sea, solo iba a Sivanita. Solo iba a Sivanita. No podía ir con nosotros dos. No te hagas. No te hagas. Ese llanto ya no sirve. Ya sé que yo soy tu preferida. Chicos, mis sentimientos. Pensé que porque estábamos al lado yo era tu preferida, pero la verdad. Cuando hay celos y enojo quiere decir que hay amor. Amor de familia. Ya somos como una familia. La peor de las armas es la indiferencia. Estoy desarmando. Tengo miedo que se te sale un orijo en este programa. Te estás estalando, hermano. Tengo que ir a mi cirujano a que me ponga en su lugar las partes de mi cara. Chicos, la indiferencia es el peor de las armas. Cuando alguien se enoja, te grita y todo es porque te quiere. Claro. Él nos quiere. Yo te invité a mi cumpleo y vos me fuiste indiferente. Voy a ir. Ah, vas a venir. Voy a ir a la primera. A la segunda es un otro que termina en orgía. Chicos, no puedo ir. Pero Guido. Pero Guido, no tengo una orgía. No me encantaría una orgía con nosotros. Igual, lo cara dura que sos. Ay, Guido. ¿Por qué? Te morí de ganas que termine en orgía. Tenías una pincha de pene puesta recién y ahora te lo hice de la otra. Chicos, así es mi pene. A ver. Porque yo soy team sangre. Ah, ¿cómo es eso, Guido? Los peles están divididos en dos. Ah, me explicanos. Está el team carne y el team sangre. Ok. El team carne es cuando muerta la tenés grande. Ok. Y cuando se pone dura está del mismo tamaño. Vos como, ¿qué team sos? Chequeando las vergas. Yo soy team grande. Digo. ¡Ay! Qué tontita. No, es grande cuando algo me gusta. No. Soy sangre. Team sangre es cuando es así. Y cuando fluye la sangre. Crece y se vuelve el triple. Soy sangre, soy sangre yo. Entonces, sos sangre. Sí. La mayoría somos sangre. ¿Vos, picha? Ahí saca un microcopio. Yo soy team angel. ¿Cómo es el team angel? Tengo la menor idea. Somos team sangre. Y niste cuándo si te metés en el mar. Cuando salgas en el mar. ¿Es un qué? Una desgracia. Es un clítoris. ¡Ay, Gui! El toco está metido dentro de la cosa. Un clítoris me aniquila. Así, mirá. No, tenés pito. Tenés clítoris. Ay, no, no. Ay, así es la de tu novio. No, así está cuando te metés al mar. Así como. Todo como tímido. Todo como frío. Este programa ha llegado demasiado lejos. Che, ¿los globos son preservativos? Están hechos de preservativos. Coni, ya lo hablamos. ¿En qué programa estás produciendo? ¿Vos estás viendo este programa o no estás viendo nada que nadie dice nada? Estoy armando todo, viendo que salga todo bien. Se están pisando mucho. Cálmense. Estamos muy gritones. Eso es verdad. Perdón, ¿yo puedo pedir, por favor, que Anachiara muestre su outfit completo en el día de hoy? A pedir las setas. Las setas, boludo. Sí. No, porque Anachiara se trajo unas calcitas. Están muy setas. Por mi cumple. Vení Anachiara. Y recién le pedí verlas y subí una pata arriba de la mesa. A ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Conchamela! No, no se vio. No, no se ve. No, ahí, al lado de Manuela, al lado de Manuela, dale. Que lo hizo y no la llegamos a ponchar. Anachiara, dame piedra. Se le van a escapar la partista. Hoy es la Barbie CM que está de rosa. La Barbie CM, miren lo que es la Barbie CM. No, Anachiara, saluda a alguien. A ver ahí. Muy bien, a ver. Y a Anachiara de hoy, hoy dijo las real tetas. Sí, sí. Che, tremendo, tremendo. Bueno, en fin. Ya no sé de dónde estamos. Una de las chicas me dijo en la reunión, porque tuvimos una reunión en la casa de ella, y yo soy acomplejado con mi cuerpo, que tengo menos cintura que un pollo, y la pelirroja, la Rita Hayward, saben que ella es la Rita Hayward. Esto porque encima son burros, porque yo no nací en la misma época de Rita, pero sé quién es. Manuela se llama. Bueno, me dice, olvidate de los cuerpos. Acá en esta generación nadie se fija de los cuerpos. Tengas el cuerpo que tengas, no importa, te queremos por lo que sos. Yo creo que nunca le dije eso, pero podía ser como que sí. Era yo, Guido, era yo. Guido, no los reconoces, vos sabés nuestros nombres. ¿Por qué? No veo nada, chicos. Guido, perdón, vamos a ir a uno. Guido, tenés el color de pelo, una pinta. La chica de rosa que está en la punta, ¿cómo se llama? Ana Kiara. Muy bien. Muy bien. ¿El de al lado? Fefe. Muy bien. No, no. Lo dijiste una vez. Bonchorno. Ah, bonchorno, tío, son o pelchorno. Perfecto. ¿La colorada, cómo se llama? Manu. ¿Apellido? No, no. Ok. ¿La de al lado, la rubia? Con y que me tiene cagando. Pereira. Pereira. ¿El de al lado? El Buda. ¡No! Casi, casi. Se llama igual. Me topa el monitor. Él es el hijo de Buda. No, él es el Buda, perdón. El Buda es el de allá. Él es Santiago. Santiago. Santiago coma el sonidista, le decimos. Santiago el sonidista. ¿Cómo es tu apellido? Santi, Santi. Ah, ves que no sabés el apellido. Pérez Ná. Pérez Ná. Santi, el sonidista. Es porque no vino a la reunión, por eso. Y Guido llegó dos horas tarde a la reunión. Sí, es verdad. O sea, nos reuníamos tipo tres, hicimos para comer, todo. Llega Guido a las cinco de la tarde, llegó. Exigiendo comida. Y dice, claro, chicos, ¿ya comieron? Y nosotros como... Yo no comí. Pero porque me iba muy lejos. Vine del campo. No, pero es al lado de la casa de Anita. Pero yo no estaba en esa casa, estaba en otra de mi casa. Que aparte cayó sin DNI. A lo de veras. Un quilombo hizo Guido para un día a buscarlo. No me dejaron pasar. No, no, un quilombo hizo Guido. Llegó a las cinco de la tarde y se quejó que ya habíamos comido. Sí. Una cosa insólita. Vino Anita a buscarme en estado de putrefacción, llegaste más o menos. Todo así, cayéndose. Hola, mi amor. Qué linda casa que tenés. Viste. Qué linda casa que tenés. Arrendataria. Súper bien decorada. Conoció la higiene de mi auto. Ay, no. ¿Qué te parece el auto de Lucas? Porque como Guido se olvidó el registro y esas cosas, yo tuve que ir a buscarlo a la entrada del auto. Y lo hice subir ahí entre la mugre. Le digo, bueno, moví un poquitito y subí. Ay, chicos, hay gente muerta ahí. Veo gente muerta, decía yo. Está boquiato momificado ahí atrás. Quiero que Cami cuente algo. A ver qué está. Está comiendo como ballena. Hace 20 minutos que cada vez que la veo se está manguillando una media luna. Es que está riquísima. Es que no me dejaron comer antes, entonces estoy comiendo ahora. Está bien que coma, che. ¿No había una regla este año que era no comer al aire? No, no. Hoy es tu cumple, se puede. Ah, perdón. Pero en el almuerzo de Mirta Alegrán todo el mundo come. Es que yo también pensé que no se podía comer, pero me dijeron que tenía que esperar al aire. ¿Ahora te parece que yo hice el almuerzo de Mirta Alegrán? No, bueno, pero ella marcó. Siento que dista un poco. Marcó una tendencia. ¿Vos almorzaste con Mirta? Sí. Ah, ¿y cómo es Mirta? Mirta es una diosa increíble. Es un ser de luz que cuando la conocí casi me... Fui dos veces a almorzar. Una vez fui con Silvia y los hermanos Canilla, que lo que fue esa mesa, chico... Ay, me imagino. Que mi hermana dijo que se acostó con el papá de los Canilla. Ah. No con el papá, con el papá de los hermanos Canilla. Sí, me acuerdo. Pensé con el papá de Mirta también. Empezaron a sonar los teléfonos, era Mariana Ananis que le decía a los hijos que se levanten de la mesa y se vayan. No. En medio de almuerzo. No le pareció. Todos tratando de que Mirta no se entere. Ay, no. Porque todas la cuidan, ¿viste? Para que ella no se haga mala sangre ni nada. Claro. Una interna, un quilombo, porque mi hermana, suelta de lengua, dijo, ay, ¿vos sabés que yo conocí a tu papá? Sí. Y Mirta le dice íntimamente, sí, por supuesto, le dice Silvia. ¿Y en qué año? En tal año. Y le digo, Silvia, los chicos ya habían nacido. Ay, claro, estaba revelando una infidelidad, Guido, por eso se armó el quilombo. No, chicos, igual el rating no saben, por ahí arriba. Y obvio. Pero qué costo, Guido. A ver, pero éramos los Zuller juntos, que pocas veces sucedió. Yo quiero que a este programa tenga un reencuentro de los Zuller, que es tan viable lo vemos. No, muy difícil. ¿Difícil? Muy difícil. Tengo miedo de que vengan y me cuenten al aire que se culearon a mi viejo o algo así de todo. Tengo miedo, yo igual me reiría. Con más dudas, no. A mí me encantaría igual. Bueno, eso sucedió. Y también estuve, bueno, en una mesa con Lizzie Tagliani, que fue hermoso, el almuerzo. Me encantó, porque ya había estado internado, porque tuve un problema a la vista y estuve ahí. ¿No sabés que uno de mis sueños es almorzar con Mirta? Y bueno. Pero nunca me quedo que ella me invite. ¿Por qué? Y porque siento que ya no llegué. Tenele fe, amor. No, Mirta no llegué. Tenele, tenele fe, tenele fe. Chicos, dejémosle un país digno a Mirta. Cuando partamos todos nosotros y ella esté almorzando con nuestros hijos o nietos. Ay, me encantaría que me llame Mirta para almorzar con ella. Ahora está haciendo doble porque Juanita se va, entonces la reemplaza a ella los domingos. Vuelve a almorzar. ¿En serio? Así que hay tres más chances. ¿Le pueden pedir si alguien conoce a algún productor? Yo creo que tenés que hacer alguna revelación, como algo que suba un poco. Una de las filmmakers de Rezo labura con Mirta también grabándola. Decile, yo voy, me siento último, no hago nada, hablo poco si quiere, hablo mucho si quiere. Yo creo que puede invitar a... A Patria y Familia. Claro, a Patria y Familia. Pocas veces vi una mujer más luminosa que Mirta. Es la auténtica diva del teléfono blanco, para que ustedes sean muy jóvenes. Pero en los años 50, las diosas como Marilyn Monroe, no sé, Elizabeth Taylor, las llamaban las divas del teléfono blanco. Porque en todas las películas, en grandes mansiones, sonaba el teléfono y eran blancos y ellas todas diosas tiradas en la cama, hablando por teléfono, con el teléfono blanco. Mirta, que fue, bueno, es hermosa, pero imagínense a los 20 años lo que era Mirta Legrano. Claro, es una mujer. Una diosa total, era y es una diva del teléfono blanco. Lo difícil es que se me hace escuchar seriamente algo viendo a Anita con los tres. ¿Con qué? Es muy difícil, chicos, realmente. Con los cuatro globos ahí colgados. Vamos a blanquearlo. Chicos, se salte esto. Yo tengo como a ella y vos acá con los tuyos. Este es mi favorito. Peque, 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 peque. Ay, este me hace acordar a alguien. Ay, kid. Sí. Para, es como... Anita, ¿vos te gusta festejar tu cumple? Me encanta a mí. Ok, sos cumpleañera. Soy cumpleañera. ¿Y organizás tipo así evento masivo? Sí, mirá, soy organizadora de eventos, así como me ves con esta cara. Perfecto, me gusta, me gusta. Mezclás grupo, entonces. Sí, pero es de cumpleaños igual también. Mezclo gente con gente. Vamos para acá, vamos para allá, ya fue. Me gusta, me gusta porque yo no soy tan mezclador. Lo empecé a hacer en los últimos años. Eso de mezclar, sí, sí. Antes era muy como de meter capaz cuatro cenas diferentes en la semana de mi cumple y era un estrés total. Por favor. Yo para, dije, bueno, porque cada uno capaz no se llevan tanto. ¿Pero funciona la de mezclar gente? ¿Eh? O sea, ¿funciona la de mezclar gente o termina siendo como un 15 que están todos juntos? A mí funciona mucho. Para mí depende la gente, la onda que le ponen, la verdad. Tenés que saber qué grupo mezclar. O sea, no se mezcla cualquier grupo con cualquier grupo. No mezclás a los gays con los homofóbicos. ¿Cómo que no? ¿Entendés? ¿Y este programa es amigo de un homofóbico? Sí, tengo mi grupita. Hay gays que son homofóbicos. Bueno, es verdad. Hay gays homofóbicos, chicos, por supuesto. Me gusta que Ido siempre sale con un facto. Con un facto, con un falo. Chicos, lamento. Ahora la voy a bajar. Ahora la audiencia se le va a bajar. Voy a decir algo. Se le va a bajar a todos. No, no, imposible. A mí nunca me festejaron los cumpleaños. Chicos, para mí, poneme musiquita si querés. No llores. Va a llorar, Guides. No, no voy a llorar. Acordate del ojo. ¡Vivo! A ver. Acordate del ojo. Chicos, para mí, cumplir años no es un día más, sino es un día. Menos de vida. No, 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 no. ¡Guido, qué horror! Es un día más que estuviste vivo. Es un día menos. ¿Por qué estás pensando en suicidarte? Vení a ver parte de familia. Pero Guido, es mi cumpleaños. Pero Guido. Pero ustedes porque son chicos. No, no somos chicos. Ya somos adultos. No somos chicos. Es un día más que estás más cerca del jonca. Pero Guido, es un día más. No, es un día más. Es un día más. Es un día más. Es un día más. Es un día más de vida. Es un día más que viviste. Es un año más que vivía. O sea, yo hasta ahora viví, no sé, 24 años. Ahora viví 25 años y así sucesivamente. Y bueno, pero estás más cerca de la muerte. Y además nada, Guido. La muerte nos llega a todos. O sea, no es algo para vivir a juntar. Guido, Guido, para una mente bien preparada, la muerte no es más que la segunda gran aventura. ¿De dónde lo habrá sacado eso? Sí, de Twitter. La muerte. Eso es una mentira porque... Y a un sabrecito de café lo saco. El 90% de las personas tienen miedo a la muerte. ¿Qué tiene que ver el culo con la educación? Ay, no, te come los gusanos. Y por ahí sentís cuando te lo están comiendo. No, si te crees más, no. ¿Cómo lo vas a sentir, Guido? Estás muerto. No te decís nada. Entonces cremate. Cremate y listo. Y sí, quiero que me cremen. Ahí no te come nadie. Ese minutito que te creman debe doler. Ay, no. Yo quiero que me dejen momificada en el living de mi casa, querido. Claro. Piensa. Con esa cara, ese gesto. Para que mi hijo no se mande ninguna cagada. ¿Cómo se llama cuando te llenan de algodón? Se ha pegado un cagazo tú. ¿Qué? Levantate y verte así. Dale un beso a mamá que diga cuando llegue. Dale un beso a mamá. Ay, vas a estar fría. ¿Cómo, Luqui? Cuando llenan a los animales de algodón. Ah, embalsamada. Embalsamada. Así, te embalsamamos. Embalsamar es llenar de algodón. ¿Momificar? No, no, Cami, no. Embalsamar es cuando alguien se muere y se hace un proceso. ¿Qué dijo? Después querés que no te tratemos de boludo. Ah, embalsamar es cuando te llenan de algodón. Pero esos son los peluches. Acá estoy embalsamando una almohada, Cami. Literalmente. No, la amo. La amo cada día más. Estás pensando, ¿cómo hago para explicar que no me traten la estúpida después de eso? No, escúchame. Embalsamar es un proceso. Estaba descrito en el graph, por eso me confundí. Estaba descrito en el graph. Emma Blasar. Está escrito en hebreo. Emma Blasar. Estaba muy concentrada en la charla. Yo estaba quejando. Está escrito en irish. El embalsamado es un proceso que se realiza, se puede realizar luego de la muerte, para conservar, entre comillas, el cuerpo humano en su forma. Eso, hasta ahí lo sabía. No, lo sabía, más o menos. No, bueno, pero parte del proceso te rellenan con un material similar al algodón, porque claro, cuando tu cuerpo se muere, se desinfla así como le está pasando a Anita ahora, ¿ves? Anita en este momento hay que embalsamarla, porque se está como desinflando cada vez más. Anita en este momento se mueve tanto que se van a empezar a explotar los globos. No puedo mirarlo, Lucas, no me dejen más, estaba acá. Chicos, los egipcios sacaban el cerebro por la oreja, ¿eso sabían? Bueno, si el cerebro era chiquito. No, no. ¿Pero por qué te pones el otro micrófono? Tenés uno enfrente. Porque necesito que me... Chicos, me doy cuenta... Habla al país en señor y de su lado. Chiquito, vos querés tener el de mano. A vos te gusta agarrarlo con la mano. Me doy cuenta que nadie sabe nada de esta mesa, chicos. Chicos, tenemos justo gente de comercial atrás, no da que a nadie sabe nada en la mesa. Comercial. Preguntar qué se embarazó. Comercial. 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 No, yo sé, yo soy culto, chicos. Perdón. Hoy no veo ningún chivo en el programa, ¿qué pasa que no estamos...? Chicos, somos el programa Furor del Su. ¿Dónde están los chivos? ¿Dónde están los chivos? ¿Dónde están los chivos? Aplauden. Todos somos funcionales al show. Hay que ser funcional por todos lados acá. Bueno, chicos, ¿a quién conocen embalsamado acá en la Argentina? Evita. Al gato de Daniela Cardone. No, ser humano. Ay, ser humano. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo le decís que le hubiera dicho gato a Cardone? No. Institución, chicos. El gato de Daniela Cardone está embalsamado porque ella lo extrañaba mucho y se mandó a embalsamar el gato. Pero más de uno tiene embalsamado. Bueno, no le pregunté a Daniela cuánto. Yo también, yo también. Fue feo. ¿Ah, vos decís gato de dos patas? No, Guido, no, no. Basta, entendí mal yo. Además, él la invitaba de hoy. Que pase Daniela Cardone. Con el gato. Con el gato. Que pase Daniela Cardone. Me muero. Para, Guido, escúchame. Vos que sabés muchos factos de todo. Yo soy culto. Yo sabía decir una temática y vos me decís un facto que sepas sobre esa temática. ¿Un facto? Un hecho así concreto. Ajá, un facto de re sofisticada esa palabra. Por ejemplo, fútbol argentino. Ya, algo que sepa del fútbol. Tarantini salió con mi hermana. Y Guido, pero... Eso no es cultura. Eso fue de fútbol. Chicos. Eso es de chimento. Yo tenía 15 años. Me escondía abajo de la mesa del comedor que tenía un mantel de la timidez que tenía y de lo hermoso que era Tarantini. Y quería tocarme. Y yo no sabía cómo se hacía la paja, chicos. ¿Pero con qué te querías tocar? Les puedo asegurar que me la hacía así. Pero... Me la hacía así. Pero me estabas prendiendo el fuego, boludo. Pero nadie me había explicado. No sabía que era para arriba. Y yo te amasabas el fusil. Pará, me buscan una foto de Tarantini que no sé quién es. ¿Cómo pasamos del fútbol argentino a la paja de Guido? A los 15 años. Hay algo que no puedo entenderlo. No, siete, no. A los 15 tenía. A los 15 no te sabías a la paja, Guido. Ya eras grande. Y no le podía preguntar a mis compañeros porque yo decía que estaba avivado. Antes decía, ¿estás avivado? ¿Qué era eso? Que sabías todo ese éxito. Sí, estoy avivado, estoy avivado. ¿Te hacías el qué? No sabía cómo se hacía. En Santiago decimos te hacías el qué. ¿Y cómo aprendiste? Ah, este te pajeabas con este. Mirá lo que es. Está bien, Tarantino. Está lindo, está lindo. Ah, es fachero. Ellos ganaron, ¿eh? Ese salió con Silvia durante un año y después la dejó. Silvia te va a matar, que no es un reencuentro que vos estás exponiendo a 15 Julio. Claro, un novio, un novio. Ah, fue novio. Ok, ok. Sí, venía a tomar whisky con mi papá porque antes los candidatos tomaban algo con los suegros, digamos. Claro. Y mi papá lo estudiaba a ver si autorizaba a mi hermana salir. Y mi papá la autorizaba, pero tenía que salir conmigo. ¿Cómo? Con el hermano menor, el chiquito. ¿Vos testeabas? ¿Cómo? ¿Vos testeabas al chongo antes? Yo tenía que salir con los novios de Silvia para yo cuidar a Silvia que el novio no se... Pero tenías que salir en modo romántico. No. No, no, no. Salía a Silvia con el novio y lo llevaban a Guido como que controle que el novio se esté portando bien porque era el hombre. Porque mis padres re de iglesia, súper así, eran otras épocas. Y yo me pedía una granadina sin alcohol, ¿me acuerdo? ¿Qué dicotomía de la vida? Ay, qué feliz que era con la granadina. Perdón, acá estoy chusmeando, acá estoy chusmeando. A ver. Silvia tenía una lista con bastantes futbolistas, estuvo. Oscar Passet, Ruggeri, Carlos Neto, Diego Maradona, Tarantini, Riquelme, Ortega Sánchez, Mariano Dala Libertad, Roberto Moso, Pablo García Campón, Chilabert. Pero, perdón, ¿esa lista? Pero es de ella, chicos. Ah, ella la hizo pública. ¿De dónde va a salir? ¿Está en su libro? No, chicos, pero Tarantini fue novio, novio oficial. Tenía casa, se quedaba en casa, yo me escondía abajo de la mesa. Guido, ¿vos serías capaz de escribir una lista de los hombres con los que estuviste y sacar un libro con eso? ¿Con los que yo estuve? Sí. Pero él me larga la lista. Es Harry Potter 5, más o menos. Es la trilogía. Y la piedra filosofal. No, chicos, era así. Como antes estaba prohibido ser homosexual, te ponían un sello en el DNI, que era un librito, llamaba Segundo H, la consideraban una enfermedad. ¿Vos tenías el sello de Segundo H? No, nunca me lo pusieron. Ah, pero no se dieron cuenta. Porque a mí me abrían la cola. ¡Ay, Guido! ¡Ay, no, Guido! ¡Ay, no, no, no! Chicos, la policía me abría la cola y mi cola estaba cerrada. ¿Quién? Para, Guido, para. Pero, Guido, son mucha info que necesitamos. Necesito saber si esto es... O necesito ponerlo en orden y entender o no entender nada y fingimos de inmencia. Pero aparte, la policía me abría la cola. Yo no sé cómo llegamos a esto. Es mi cumple más raro que he tenido en la vida. La rutina decía, les gusta festejar su cumple, qué regalo les gusta, no sé cómo llegamos. Guido, para. Pero, para, ¿esto es de verdad? Esto es de verdad. Les estoy hablando de la época de los militares. La policía quería verificar la homosexualidad y para eso te veía al ano. Sí, te llevaban por averiguación de antecedentes. Vos ibas caminando por la calle. Tenías aspecto dudoso, que podría ser aspecto de homosexual, que era un enfermo, el homosexual, te subían. Te subían al camarón. Ay, no, no lo puedo creer, chicos. Acá no es lo que era re macho, nada que ver. Chicos, nadie, no, no saben, porque son todos jovencitos. No, 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 es para mí, es re serio esto. Te llevaban y me preguntaban si era homosexual. No, hermano, ¿qué te pasa? Les decía yo todo así como de fumador. Y ahí te decían, a ver el ano. Claro, como de fumador. No, era de Raquel Manchillo. No, hermano, ¿qué te pasa? Bueno, entonces, como sospechaban, me bajaban los pantalones, los calzoncillos, me abrían la cola a ver cómo la tenían. ¿En la vereda? Era lo menos importante de la historia. Pero, tipo, ahí donde te había entrenado. No, dijo como que se lo llevaba. Le ponen el micrófono a Anita. Es que es terrible. Vamos, le ponen el micrófono. En la vereda. Son tus regalos. En la vereda. Guido, pero es terrible lo que estás contando. ¿Sabes lo que pasa? Tengo poco tiempo para explicar, pero hay toda una explicación. ¿Cómo me van a abrir la cola en la calle? O sea, te abran la cola en la calle o en un lugar privado. Es tremendo. Pero antes te imaginás DNI, el culo. Claro. Chicos, era... No, me parece terrible lo que estás contando. Era, o te metían en un calabozo a pasar la noche, o, si eran más bondadosos, solamente pedían que te bajes y que abran la cola. ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando de los... ¿Principio de los 80? Claro, la época de los 80. 78, 79. Es un horror lo que estás contando. Sí, es tremendo la beba. Hasta el 83 que empezó la democracia. Y te revisaron la cola y yo era virgen. Ok. Entonces me dejaban ir. Igual en la cola no quedan rastros... No, es difícil. No, pero si lo tenés bien roto... ¡Ay, Dios mío! Ya tenías... Ya pasó, ya está. Vamos a abandonar. Entonces le gusta festejar su cumple, chico. A mí, lo que menos me gusta de mi cumple. ¡Ay, renaíbe ahora, renaíbe! Me parece un horror. Bueno, creo que me toca a mí. A mí no me gusta festejar el cumpleaños. ¿Ves que es de los míos? No, yo detesto, detesto organizar. Me da una presión de que siento que la gente está viniendo por compromiso. Porque a mí tampoco me gusta que me inviten a cumpleaños. No que me inviten, pero viste ese compromiso de tener que... Ah, por eso no quería decir al de Fede. ¡Un horror! ¡Mirá cómo se destapó la olla, Lucas Espadafora! ¿Pero cómo no te gusta que te inviten a cumpleaños? No, no es que no me gusta que me inviten a cumpleaños. Es como que siento... No, no, para mí como que se hace desviar. ¿Mañana no vas al de él? Sí, voy. Y entonces, ¿y no te gusta? Pero vas sin ganas. No, no. Estoy hablando de esa gente. Sin ganas no vengas, Lucas. Hay gente que te invita el amigo del amigo del amigo que te manda para que vayas. Y me da para ir y si no querés ir, no vayas, boludo. Obvio, por eso no voy. Eso te quieren usar como presencia. O sea, para mí si es un amigo, me re divierte los cumpleaños. Pero vos para nos considerás tus amigos. ¡Obvio! Porque vieron que ayer hablábamos de las amistades. Estamos construyendo una vida, te dice ahora. Estamos en camino. Estamos en camino a empezar. Todos dicen como que ya éramos amigos, pero bueno, quizás para Lucas, ¿no? Sí, sí. No, no, claramente no. Para mí tenemos una relación muy estrecha. Como el culo de Guido. Como el culo de Guido. Pensá que hace cuatro semanas nos vemos todos los días. A los 18, ahora ya. Es que es lo que yo decía ayer, nos vemos todos los días. Ahora es la 9 de julio, mi amor. Ahora se cumple de fe, la semana que viene es mi cumple. Yo te obligué igual, tenés razón, te obligué, pero bueno. Yo voy a ir a todos los cumpleaños. No hablo de, obviamente, de cumpleaños de amigos. Estoy hablando de esa gente que te invita y que nada, tenés que cumplir con gente paja que no tenés ganas de cumplir. A mí Lucas me mandó un mensaje hoy, cuando yo invito al grupo. Contá, contá. Me escriben privado. Me dice, chefe de consulta, tu único festejo, ¿va a ser el viernes o va a haber algún otro? Porque te digo, mira, yo el viernes voy a terminar muy cansado. Hablemos cómo son las cosas, si vas a contar. Porque Fede hace semanas nos está quemando la cabeza de que el festejo era el sábado. Entonces que nos reservemos el sábado, que el sábado, que el sábado. Y ayer decidió cambiar todo. Porque, no sé. Por mí, porque yo dije que podía ver antes. Pero fíjate, lo mal que lo dejaste a Fede es que vos, cuando hablás por privado, me llega un mensaje de Fede diciéndome, che, vos vas a venir, ¿no? Porque ya se bajó Luca, tal vez se van a empezar a bajar todos y yo no estoy haciendo esto por ustedes. Chicos, yo, una de mis pesadillas. No, para yo no entiendo la gente que cree que porque uno se baja se van a bajar todos. Para Fede, para eso. Es mi pesadilla, contalo, Connie. Fede realmente siente que la gente no va a ir a sus cosas. Por ejemplo, hacemos la Goldie Fest. Están vendidas las 500 entradas. Están vendidas las 500 entradas. Y Fede, o el día antes, empieza, che, mirá que mañana no viene nadie, no va a venir nadie, no viene nadie. El mismo día, che, si llegan a anunciar lluvia, como pasó a la última, listo, ahora sí, esta vez no viene nadie. O sea, él siempre piensa que lo van a dejar plantado. Pará, y yo saqué este tema y es algo que te afecta. Te afecta. Bueno, uno, eso, retomemos terapia. Sí, hay que retomar terapia. Tengo un tema con mi psicóloga, espero que no esté viendo esto. No, ella le agarró dengue, pobrecita. Entonces, nada, por dos semanas no tuve terapia. Ah, con razón. Ah, con razón. Con razón, mi amor, está peor que nunca, disculpame. Y si me conocés hace tres semanas, sin vergüenza, ya me conociste sin terapia. Pensé que era la crisis de los 40, o algo así, no sé. No, me pasó y ahora me escribe y me dice, che, ya volví, tenemos turno el miércoles, me pregunta. Y yo me colgué, error mío, y no le contesté, ¿ok? Pero esto fue hace dos semanas, y ella no me volvió a escribir y yo no le volví a escribir. Y no, lo tenés que escribir vos, boludo. Y no es como, pero, sí, no es raro igual como que no me volví a escribir. Te goceo, capaz. No es que escribir vos, sos el paciente y el interesado en ir a la terapia. Claro. No, yo sé que el error es mío igual, y eso lo reconozco. O sea, ella es psicóloga, pero no tiene que resolverte la vida. Ella solo quiere sacarte la plata. No hay que esperar cosas, no hay que esperar nada de nadie. No hay que esperar, hay que hacer. ¿Te saludó por tu cumple? Sos psicóloga. No me saludó por mi cumple, pero me saludó, me estás saludando... No, no es normal que la psicóloga... Te estás solucionando la vida, querido, no le rompamos la bola a esa mujer. La psicóloga no te saluda por el cumpleaños, no es normal. Bueno. Sos psicóloga. No querrá ni invitada. Ah, Nachiara dice que sí. No querrá ni invitada. Salvo que el día de tu cumpleaños tenga sesión, pero si no... ¿Sos psicóloga dependiente? No, no, soy psicóloga también. ¿Cómo va, Nachiara? A mí me manda, pero para mí depende del tipo de terapia que haces. O sea, si haces psicoanálisis, conductual, yo conductual. Ah, no, yo hice esa y me dieron de alta al mes y me mandaron al psicoanálisis. Claro. No, no me dijo. Pero sos dependiente, sos... Para mí depende de la relación que tengas con tu psicóloga. Chicos, me molesta... Perdón, perdón, Anita. Si hace mucho tiempo que andás con tu psicóloga, sí, amerita. Es mi primer cumple con ella, entonces capaz no sabe. Por eso, capaz por eso. ¿Cuánto hace que te analizás? No, unos meses, desde el año pasado. ¿Pero pasó algo en tu vida que te hizo que te vayas al psicólogo? Algún que otro ataque de ansiedad. Ah, bueno. Yo me analizo ya hace seis años, por eso tengo otra relación con mi psicólogo. Chicos, ¿y qué sé? ¿A vos te cambió para bien? La vida. ¿En serio? Sí, chicos, es lo mejor. ¿En qué no notás, por ejemplo? En todo. En todo. ¿En cómo te vinculás? En cómo me vinculo, en cómo puedo dirigirme hacia los demás. O sea, yo antes no podía hablar y ahora mírame. ¿Y ahora comunicadora? Amor. ¿Y ahora no te pasa como que...? No, no podía verbalizar algunas cosas y la verdad que... ¿Por timidez? No, por la vida misma, por muchas cosas que sucedieron, pero... ¿Y ahí tú te desarmando? No, totalmente, totalmente. La psicóloga y otras cosas que yo fui buscando en el medio, en todo el proyecto. ¿Cómo, cuáles? Constelaciones, esas cosas. Constelaciones. Biodecodificación. 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 Como que ya lo pensás distinto, como que ya sos más consciente de lo que estás haciendo, ¿viste? También, sobre todo, yo creo que el psicoanálisis me ayudó a poder desmitificarme a mí misma. Todas las cosas que yo creía, como que yo era de una forma y tal así, pudo ayudarme como a generar esos cambios. Claro. Me encanta que esté diciendo todo esto con cuatro preservativos en la cabeza. A mí, te voy a responder la pregunta, a mí la terapia, yo empecé porque tuve un par de ataques en ansiedad el año pasado, pero además me marcó muy bien algunos límites en mi vida, en cuanto a que yo, yo soy muchas veces que para no generar conflicto como que cedo, cedo, cedo. Y tengo un tema de sobreadaptarme a todo, ¿entendés? Que está buena la adaptación porque vivimos en un mundo demasiado cambiante, entonces está bueno tener la capacidad de adaptarse porque, nada, una rama que se sabe doblar no se va a quebrar. Pero yo tenía un problema que era que me sobreadaptaba demasiado a todo, muchas veces a cosas que no quería. Entonces eso me lo marcó y me pasó en un par de decisiones medio cruciales que se estaban capaz dando alrededor de mí en mi vida, que yo estaba medio fluyendo con la corriente. Me acuerdo de una sesión en la que me dijo, che, pero para, para un poco. ¿Vos querés hacer esto o no? ¿O estás dejándote llevar porque tenés personas alrededor que quieren hacer esto y vos estás tipo fluyendo? Y a mí eso me abrió como la cabeza y ahí dije, está bien, esto me está sirviendo. Fue como una de las primeras cositas ahí como que me marcó. Entonces, no sé si esta fue una pregunta, pero sí, me sirvió. ¿Vos hiciste terapia alguna vez, Ido? Una vez sola y terminé. Lo rajaron. Terminé yo analizando a la terapeuta. Pero vos deberías seguir. No, porque yo ya sé lo que me pasa. ¿Qué se cagaste de risa ahí? No necesito a nadie que me diga. Todos sabemos lo que nos pasa. Claro, el tema es cómo resolverlo. Y una extraña no me va a solucionar el problema. Yo literalmente antes pensaba eso, pero es como que es esto. Empezás a ver las cosas desde otro lado y a veces las pones como en voz alta y te escuchás o ves qué cosas no te salen. Decir, a mí me pasa mucho, que capaz me siento y no sé qué decirle. Y por la cabeza se me pasan mil cosas y me pasa esto. No lo puedo expresar. ¿Entendés? Y ahí decís, bueno, ¿por qué me está pasando esto de que no lo puedo sacar? O sea, ¿qué me está pasando interno mío que no puedo ni siquiera decir, che, me siento de tal forma o lo que sea? Pero yo sí puedo. Por eso yo frente a una cama, expreso todo y a toda cama. No es una extraña encima, Guido. Es una persona que se formó y estudió la cabeza para poder decirte algo. Es como que te cures solo las heridas. Pero me conoce a partir de lo que yo le estoy contando. Y bueno, pero escúchame, vos decís, es una persona que no me conoce, yo sé lo que tengo. Vos podés saber que tenés un pie quebrado, pero tenés que ir a un médico a que te lo cure, ¿entendés? Entonces vos necesitás a veces un profesional que te pueda dar herramientas para que vos puedas sanar quizás esas cosas, ¿entendés? Y también no hace falta creer que uno puede solo con todo, ¿entendés? Está bueno a veces recaer un poco en otra persona, ya sea un amigo, un familiar, terapia. Ni siquiera es recaer, es poder hacer zoom al quilombo. Chicos, estoy de acuerdo. Porque vos en el quilombo, en el medio de la maraña de cosas, no encontrás la punta de la situación, ¿entendés? Como que el psicólogo te pone en situación y después vos resolvés. Bueno, quiero decirle, yo no es que tengo la solución de todo. Para mí, yo necesito algo más que un psicólogo. Yo quería ir, no se ríe, ¿no? Un psiquiatra. No, más que un psiquiatra. Pero no. Quiero hacerme un estudio de cerebro, quiero ir a un neurólogo. ¿Pero por qué? ¿Urólogo? No, neurólogo, no, neurólogo. A un neurólogo y hacerme un estudio de cerebro. Necesito hacerme... ¿Pero por qué? Y porque para mí me falta litio, me falta serotonina, me falta la otra. Pero basado en querido. Me falta todo. Lo único que te falta es un buen psicólogo, Guido. No, me falta que me inyecte. Es que no podés empezar por eso cuando no fuiste por un psicólogo. Salvo que tengas un problema de salud en la cabeza, pero... No me hace nada un psicólogo. Guido, ¿vos fuiste una vez, una etapa o un solo día fuiste? No, un solo día dije... ¡No, Guido! ¡Ay, por qué me mandas a cagar! ¿Sabés por cuántos psicólogos pasé hasta que encontré el que me hacía bien? ¡Cinco! Y eso es desgastante, ¿entendés? No, es desgastante. Es más desgastante sobrepensar. Claro. Y envolverte siempre en el mismo que lo que yo. Y es un momento para vos. Chicos, voy a ir a un neurólogo. Porque soy de Tauri y soy caprichoso. Bueno, pero va. Nadie te puede obligar a ir a un psicólogo, pero vos tenés cierta resistencia con ir porque hay cosas que no debés querer ver. Igual, obviamente es tu decisión, eso seguro. Pero lo que tenés es una resistencia porque fuiste una sola vez. Pero yo ya sé lo que me va a decir. No hay nada que no me pueda decir un psicólogo. Eso no es cierto. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Yo tenía exactamente la misma postura que vos a principios del año pasado y fue la postura con la que viví casi toda mi vida. Hasta que no, y pasé por una psicóloga previa, que quizás no era la modalidad psicológica, no sé cómo se dice, que era la adecuada para mí. Cuando llegué al psicoanálisis y conocí a Moni, le mandé un beso a pesar de que no hablamos hace un mes, entendí realmente que estaba equivocado con esa postura. Yo creía saber mucho más de mí mismo de lo que sabía. Es que esa es la postura de la resistencia, como bien dice acá Manuela. O sea, no voy, no quiero, no necesito. Igual, podemos profundizar un segundo el debate porque yo el mes pasado leí un artículo, era de un tipo muy experto en psicología y en psiquiatría que se llama Richard Friedman en The Atlantic y él decía que sentía que había una especie de problema en la sociedad actual que es que todo el mundo cree que ir a un psicólogo y ayudarse a su salud mental era como ir a hacer ejercicio, que necesitaban hacerlo toda la vida por una cuestión de contención y en el medio se gastaban muchos recursos y además se podía crear como una sobredependencia. Eso también es una realidad. Claro, claro. Es que uno no tiene que ver al psicólogo primero como una salvación. O sea, el proceso siempre es de uno. Y podés pasar por un montón de psicólogos hasta que encontrás el que te sirve a vos. Yo he pasado por conductual, psicoanálisis, todo y recién hoy en día encontré un psicólogo que digo, che, me está ayudando y me está cambiando la cabeza. Pero ese camino es desgastante, yo no estoy después. Pero hay que hacerlo si vos querés resolver esos problemas. Pero vos porque lo encontraste y si no lo encontrabas, si vas a seguir buscando toda tu vida. No, porque eso es poner la situación en lo externo. Vos encontrás lo que necesitas cuando vos estás totalmente abierto a que eso te suceda, ¿entendés? Como en tu caso no estás abierto a que eso te suceda, no te va a suceder. Total. ¿Cómo que no estoy abierto a que suceda? Si fuiste una sola vez al psicólogo, no estás abierto a que te suceda. Y encima te hace puchero. Che, me encanta este debate. Este programa sube, baja, se dobla para todos lados. Che, si están viendo esto, acuérdense que likeen en el vivo, que nos pueden escuchar en Spotify. Like, like, like. Ya estamos en Spotify, Patri y Familia. Somos top 200 en Luzu. No, no, al menos aparecemos ahora. Claro, ya aparecemos porque nos tuvieron hace poco, entonces el algoritmo tarda un poquito en mostrarnos. Entonces búsquennos y cliquen y escúchenos ahí en YouTube. Y si están viendo esto en YouTube, dejen un comentario en este momento que sea un mensajito de cumpleaños para mí. Claro. Qué raro. Cosas lindas, quiero que me las suban, que me las suban. Puedes hacer una cosita, una cosa chiquitita. Chicos, la salud mental hay que cuidarla como la salud física. O sea, el recontradictorio. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué dices? Vos tenés que decir lo mismo que hacés. No, no podés venir a decir cosas y después hacer lo contrario. No, no. Yo no soy ejemplo de nada. Pero nunca se le dio bola a la salud mental. Y la salud mental es tan importante como la salud del hígado, de los riñones, de los intestinos. Bueno, entonces arranca Guido Su. Claro. Yo no quiero ir a un neurólogo. No es eso salud mental. Me falta litio. Eso salud física. ¿Y vos me sacaste que te falta litio? Porque me doy cuenta y la otra. Pero vos no me doy cuenta. Con todos los quilombo de tu vida. Vos decís que lo que te pasa es que te falta litio. ¿Me estás jodiendo? Sí, no, no. Chicos, me acaban de regalar un celular de 1.200, 1.500 dólares. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es lo que no era de feliz? Lo que te falta es, lo que no te falta es Shubadai. Vos sos el que vive diciendo que la felicidad no está en lo económico ni en las grandes cosas, en las cosas más simples. ¿Por qué tendrías que ponerte tan feliz? Bueno, pero también te tendrías que ser feliz que te regalen el último modelo de... Y te gusta, estás contento. Pero no es algo que te va a dar felicidad claramente en tu celular. O litio. Cuando algo no me salga bien les voy a tirar esa. Chicos, me falta litio hoy. No me rompa la pelota. Tengo la serotonina baja. Chicos, necesito litros de litio. Si alguien me quiere donar. Estoy para que venga una psicóloga igual un día al piso. ¿La de Fedi? O un psiquiatra. Bueno, alguien que no pueda exponer toda mi vida en lo posible. No, no. Chicos, yo llamo a la señora Pata Liberati. Che, perdón. Ah, Pata Liberati, claro. Che, perdón. Esta bolsa negra que me acaban de traer acá. A ver. Parece que hay... ¡Regalitos! ¡Regalitos! Che, el packaging son unos hijos de puta. No podrían haberle puesto un packaging. No me quieren. Pero siento que es un packaging muy patria y familia. Sí, sí. ¿Qué se esperaban? ¿Les gusta este packaging? ¿Diez? Mi mamá tiene una bolsa de bolsas donde va poniendo todas las bolsas que vienen de otros regalos y se van reutilizando para regalos, ¿entendés? Che, yo quiero decir algo. Yo, vieron que me meto mucho como en las rutinas y en todo lo que pasa en el punta a punta de este programa. Sí. Pero ayer, cuando se estaba organizando mi cumpleaños, traté de no meterme tanto. Como que dije, bueno, que fluya y que me sorprenda. Sorpresa. Entonces, en un momento me paro y me dije, me voy a hacer el boludo porque apesó medio workaholic. Y entonces dije, me voy a hacer el boludo, pero quiero escuchar más o menos por dónde viene. Por si puedo meter alguna sugerencia para que el show sea más grande aún. Y escucho que Manuela le dice, agarra un bollo de papel y le dice, chicos, traigan un regalo para Fede mañana, pero que sea medio mierda. Como tipo, si tienen un papel, traiganle esto. Y todos tipo, dale, sí, perfecto. Tomando nota. Yo siento que mi regalo es muy bueno. No siento que sea una mierda. El mío tampoco, el mío te va a cambiar. El mío te va a cambiar la vida. Litio. Le traje una botella de litio. Acá hay regalos del equipo. En esa bolsa tenés cuatro regalos de tus compañeros de esa mesa. La idea es que saques de a uno, adivines quién crees que te lo adivinó y ahí la persona va a decir si fue ella o no y por qué eligió eso para vos. Dale. A ver. Que no se vea ninguna marca. Aquí dicen, ay, no lo vieron. No, 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 no. La marca, la marca. La marca, la marca. Ah, 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 ah. Pero sos pelotudo. Están diciendo a vos. ¿Eh? ¿Quién me dijo pelotudo? Hacés, ponme en silencio. ¿Quién me dijo pelotudo? Buda, perdón, ¿fuiste vos? Es el conductor, lo tenés que respetar. Es que le estaban diciendo a vos, jamás dirías. ¿Y quién lo dijo? Porque si lo gritaste, escuchaste de alguien. No, no, vos dijiste quién me dijo pelotudo. Chicos, se picó todo a la mierda. Te dijo que te un clima de tensión. ¿Fue Ana Chiara? Sí, fue Ana Chiara. Ay, Ana. Lo voy a decir. Che, y ella. No sonaba la voz de Ana Chiara. Pero cuando se enoja pone la voz gruesa. Con el espacio que yo te he dado en este programa, por favor. Pelotudo. A ver, el primer regalo. A ver. Bajá la bolsa. Chicos. ¿Esto qué es? Cambio esto. No fui yo. Vos tenés que adivinar quién fue. Pero te pregunto qué es, a ver si me podés enseñar. Ay, yo no sabés cómo lo voy a probar, ¿no? Es para la tarima y para el trasero. Para mí, eso es un regalo equivocado. ¿Qué es esto, Guido? Para mí es una palanca. Eso es para una mujer. Es para dos agujeros, hermano. Dos tenés uno. No. O tenés dos. Pero el otro. Perdón, no te metas con mi identidad. ¿Cuántos agujeros tenés ahí abajo? ¿Puedo explicar el regalo? Si al otro lo podés apoyar en la tarima. Perdón. No, primero tenés que adivinar de quién es Fede. No te podemos decir nada del regalo hasta que no adivines. Yo creo, creo. Ego, voy a dejar que el artefacto señale... ¿Pero funciona? Voy a hacer jugar a la botellita. ¿Funciona? Le falta batería. Podrían haber regalado con batería. Ah, claro. Con pila. No, porque empiezas a vibrar como loco. Voy a llegar a casa con manija para mandármelo y no voy a tener con qué. Escuchame. Voy a dejar que el aparato señale a tipo la botellita. A ver quién fue. A ver. Voy a sentirlo en mi mano. Es tipo la ouija. No, está vibrando. Y para poner la pila. No siento vibración. No siento vibración. ¡Ay! 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 ¡No! ¡Sí! ¡Del señor Lucas Espada Colas! ¡Espada Colas! ¿Quién tiene batería? Decime que no está usado. Él tiene batería y está usado. Pero está lavado. Tiene batería y está usado. A ver, ponelo en la mesa. Ahí tenés el mic. Esto, te lo metes en el orto. Y esto, mirá, y lo inflas como un globito. Es para la tarima. ¿Cómo? ¿Se va haciendo más grande? Es que se infla. ¡Ay! ¡Ay, quiero! ¡Ay, me encanta! ¡Uno para todos! ¡Uno para todos! ¡Uno para todos! Pero no el mismo. Mirá, Camito, Cam. Y después, esto lo apretas. Parece el coso con el que le sacan los mocos a la derecha. Lo apretas que te toca, el cortito. Queda para adelante. Esto te es... ¡Ah! Eso te queda en la tarimita. Como un conchero. En la tarimita, claro. Como el punto G lo tenemos... Vos siempre decís que el punto G está acá. Pero, escuchá, Guido. Adentro del agujero. ¡No! ¡No! Claro, pero está adelante. Entonces, esto te queda así. Esto te vibra. En la tarima. Es para una mujer eso. No, no es consolador de ano para hombres. Te lo dedico. Chicos, tiene dos pititos. No puedes hablar, chicos. No estás entendiendo. Lo que te estás perdiendo es la vida. Guido, Guido, esto te toca ahí debajo. Esto te entra en el culo. Pero si el punto G lo tenemos adentro del culo. Hablá vos de tu punto G. Yo te digo dónde lo tenés. Lo tenés. Adelante. ¿Dónde? ¿Cómo adelante? La tarima. La tarima. Mirá cómo vibra. Mirá cómo vibra. Chicos, adelante lo tienen las mujeres. Es el famoso bolano. Entre las bolas y el ano tenés el punto G. Para mí es la tarima porque es donde zapatean los huevos. ¿Se escucha? Ay, se mueve. Se mueve. Ay. Sí, mi amor, me encanta. No, mirá, tiene como una verruga. Una verruga viva. Ah, más rápido. Uh. Sí, después sigue un programa. Me va a poner la boca ahí. Claro. Claro, después Okiato usando su micrófono. Claro. Ay, me encantó, me encantó. La bolsa. Ay, chicos. Igual quiero decir algo. El papel con el que me lo han envuelto dice la dirección a nombre de Lucas de Padamora. Sí, ya lo dije, ya lo dije. Sí, nos empezó a hacer señas. Pero bueno. Bueno, me encantó este regalo. A ver qué más. A ver qué sigue. Está bien, están buenos los regalos. Siento que no tenemos, o sea, como que tenemos buena competencia. Ah, este vino. A ver. A ver. No me mides a mí. Yo miro a quien se me canta. Rompe, rompe que trae suerte. A ver. Ahí lo abro, lo abro. A ver qué es. Ay, qué emociona. Abrir regalos es muy emocionante. Ay, una taza y para limpiar el inodoro, para destapar. Me gusta. Me gusta. Pero ¿qué relación hay? Pútil, eh. No entiendo. Está mojado. Mirá, te aplaude la gente. Le gustó. Ay, chicos, está mojado. Ay, está abusado. Ay, no huele. Huele a la mierda de Cami Mayán. No. Sí. ¿Esto de Cami Mayán? No. ¿No? Chicos, no encuentro la relación entre la taza y el... ¿Quién es? Anita. Ganaste. Amigo. Qué linda taza, boluda. Es una taza para que tomes buenas decisiones. Me encanta. Y eso, por si te trancás un poquito. No hay relación. Están todos locos acá. Guido, no es que tenga relación. ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? Pero no entiendo. Gracias, don Quillo. ¿Qué eran los globos? Che, están ponchando bien hoy los chicos, eh. Ahí va. Me encanta. A ver qué sigue. A ver. Ay, Dios. Qué emoción. ¿Cuántos regalos? Con razón te gusta cumplir años. ¿Me están gustando los regalos? Me están encantando, sí. Son muy útiles. Ah, y unas galletitas de avena. Ah, son re sanas. O sea, no hay otra forma de que no sea de alguien, ¿entendés? O sea, no hay forma. A ver, pará. Ay, pero antes de meterte algo en la boca. Tienen gusto a Brighton. ¿Y si era caca? Chicos, podrías... Well and British. ¿Y si era caca? Pero no lo volviste, primero. Son los domos de Chino. Yo tengo confianza absoluta en mi compañera Cami Mayán. Claro que sí. Aparte te lo regaló con tupper, negrita, con tizan en bolsa los tupper. No, y ha hecho homemade, ¿no? Son homemade. ¿Lo hiciste vos? Y como que relacioné. Mirá, a juzgar el pudín de banana. Dije, justo había hecho gallitas de banana y avena. No me quedaron muy bien. No están tan ricas como esperaba. No, mentira. Están ricas, boluda. Porque encima no tenía chips de chocolate y les puse cacao, pero... Dije, bueno, tengo esto y... A juzgar por tus zapallos de ayer. Me encanta. Esto es un milagro. Perdón, entonces el regalo que queda acá es de Guido. Es de Guido Su el regalo que queda acá. Una mina de G, ¿eh? Una mina de G. Ay, chicos, nunca pensé estar vivo para cumplir años y que Guido Su, el emblemático, me haga un regalo. A ver. Llegó Guido. Yo lo miraba por la tele a Guido de chico y ahora miraba... Ay, todos me dicen lo mismo. Báscate la... Ahora sos icónico. Yo crecí. Ponete en ese lugar. Ahora sos icónico. Yo compraste. Mara, esto lo compraste. Vos lo mandaste a alguien de la producción. A ver. No, 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 no. Vos. Yo. ¿Pero lo compraste? Sí, 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 sí. Lo compré. A ver... Lo compré. Ay, bueno. Me salió del corazón, del alma. Está hecho con mucho amor. Tengo miedo. Pero perdón. ¿Pero tienen una obsesión con mi cola? Puedo explicar porque la gente no sabe lo que es eso. No, yo creo que queda bastante claro. Creo que sabe la gente lo que es. No, no. Me gusta igual... No, pero compará los tamaños. El optimismo que me tiene Lucas. Y el que me tiene... Chicos, el del orto aquel es muy grande. ¿Por qué se piensan que yo meto cosas por la cola? ¿Qué les hace pensar eso? Igual hoy ni se te ocurra hacerlo porque si está con cagadera... Dejame hablar. No, tomá la lópera vida. Dejalo para el otro día, negrita. Quiero decir, esto es un show, ¿no? Para el que lo está mirando. Mentira, no es un show. Escucha. Si vos no te lo llevás, me lo llevo yo, ¿eh? Y si no yo. Escucha. ¿Pero por qué no piensas que no venta nada más grande que esto en la cola? No, porque eso es lo que yo usé para cuando quise perder la virginidad. Vos te metés esto. Ah, es para que yo pierda la virginidad. No, pero me parece que me equivoqué. Se fue un poquito tarde. Chicos. Era unos años años. Pero Guido, perdón, ¿es el mismo que usaste vos? Dejame explicar. Esto entra y esta parte no la tienen que meter. Esto hace como que... Tope. Claro, como ventosa, como que no se sale. Ventosa. Como los perros cuando tienen reacciones. Entonces, antes de tener reacciones, si sos estrecho, medio virgencito, te metés esto, nadie se da cuenta, y cuando vas al momento del acto sexual, disimuladamente lo agarrás de acá y te lo sacás y tenés el culito abierto. Ay, Guido. Y ahí podés. Pero me parece que vos tenés la olla pirula, no sé, la cueva de Alibaba, no sé qué tiene ahí. Tiene el embudo del dique San Roque, no sé qué tiene, ¿viste? La represa de... Claro. Me gusta que siempre es una clase de educación sexual. No le compré el regalo adecuado. Pensé que eras como más santo. Igual buen regalo, siento yo. No, a mí me encanta, es para que pueda perder la virginidad. Anal, me encanta. Yo en España, cuando intenté, porque yo no podía, me compré un dedo. Porque todavía no habían salido esos. ¿Vos, Cami, usaste uno de estos alguna vez? No. ¿No? O sea, te vendría bien. Basta, basta, basta. Límite. Te vendría bien. Límite. Chicos, no todas las mujeres usan la parte de atrás de su cuerpo. Y no todos los varones tampoco. Y no todos los varones tampoco. Pero el varón que no lo usa es porque le duele. Porque ahí está el punto G. No, le duele. Entre el dolor y el placer. Si es mayor el dolor, no lo hace. ¿Vos qué opinás, Cami? Ni qué día soy. Estoy aprendiendo mucho. Che, tenemos una sorpresa para vos. ¡Wow! ¿Vos traen más regalos? Chicos, no repararon en gastos. En la caja chica, chicos, no hay más nada. Cami, si gaste tarde para tu cumbre, lo gastamos todo. No, chicos. De hecho, guarden palmeritas. Vos sabemos que sos muy fanático de alguien y te la quisimos traer para que te mande un saludo. Te vas a morir. Qué lindo. A ver. Llegó. Me jodés. Vino Britney. Chicos. Britney está acá. Chicos. ¡Wow! No lo puedo creer. ¡Luego! ¡La misma de Disney! ¡Wow! ¡Wow! Me jodés. ¡Marras. Me jodés. No, me jodés. Me atracen. ¡Y es menor de escape! Yo no puedo creer. Yo no puedo creer en strive. Vale pedir la mano. Mejor de cambio. Sí. Vinoяс. Me jodés. Yo no puedo creer. ¡Qué cambiada que está! Está como más falla, siento. Se le corrió un poquito el labial. ¡Chico, me muero! Tiene un dejador y parto. Se le corrió la vaina ahorita. Se le corrió el pelo como que viene de mucho show. Ahí viene, viene, viene. ¡Ay, pero estaba de gira todo el sábado! Se le corrió un poco el labial a Britney. ¡Hola! Britney, ya no se entiende, chicos, no habla español. ¡Ya! Bueno, ¿quién habla mejor acá inglés? ¡Hola, Britney! ¡Hola! ¡Hola! Bienvenido. Bienvenido a tu padre de familia. Gracias mucho, mi padre. No sabía, vos traducíle, Cami. ¿No sabía que estabas de vuelta con tu carrera? Sí, sí. ¡Ah, sabes español! ¡Puedes dar un par de vueltas! ¡Eso te iba a decir! ¡Sí, Britney, eres tú! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Estoy bien. ¿Cómo se siente estar aquí en Luzu? Estoy bien. Es como heaven music. No, sí. Estamos muy felices. ¿Es tu primera vez en Luzu? ¡Oh, sí! ¿Cómo, perdón? ¿Puedes repetirme? ¿Cómo? Sí. ¡Oh, sí! ¿Qué piensas de Cristina Aguilera? No estoy hablando de eso. ¿No? No. No, no estoy hablando de eso. ¿Qué piensas de Guido Zuller? ¡Oh, sí! ¡Ah, me quiere, me quiere! ¿Qué piensas de Nico Oquiatto? No, no. No le cierra. ¿Qué piensas de Anita Espósito? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Me encanta ella! ¡Sí, me encanta ella! ¡Qué vestido! ¡Me encanta! ¿Y qué piensas de Cami Mayán? ¡Oh, princesa! ¡Oh, sí! ¿Y eso es lo demás? Tienes que volver a Estados Unidos. Tienes que volver a L.A. porque mi viaje está pasando. No te tomamos más tiempo, no te robamos más. Muchas gracias. Aparte, se está desartalando, pobre Britney. Sí. La está cayendo. La casa de cena. ¡We love you, Britney! ¿Qué diablos? ¿Qué diablos está mal con ti? ¡Uy, se picó! ¡Pero Britney, estás como un poco! ¡No, estás como un poco! ¡No, estás como un poco! ¡Tienes un poco! ¡No! ¡Vámonos, diceslo en mi cara! 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 ¡Cuchillera! 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 ¡Nive... ¡Cuchillera! ¡Uy, se picó! ¡Anita Espósito versus Britney Spears! ¡Las dos más picantes! ¡Yo voto por Britney, te digo, eh! ¡Tortillera! ¡No! ¡No! ¡Tortillera! ¡Tortillera! ¡No! Se la terminó chapando Yo con las tetas soluciono todo Fuerte el aplauso para Britney Te amamos Britney Amamos a Britney en este programa Britney, tía Lo corto en el baño, aviso por las dudas Ay, justo se perdió Britney Ay, se va a poner triste Porque él la ama Como cuando faltas al colegio va a Messi Y esta es solo una de todas las sorpresas que tenemos para vos Ay, más sorpresas todavía Está como loca la producción Che, gracias a Britney, en serio, todo corazón Sabe ella que esto es un sueño para mí Y que haya estado acá en uno de los primeros programas de Patri y Familia Me emociona Le dijo que no a los Oscars Le dijo que no a los Emmy, pero sí vino a tu cumpleaños Aparte no está haciendo ella mucho show Entonces la verdad que para mí es un momento Importante y emotivo ¿Vas a llorar? Me emociona, me quiebra un poquito Porque sí, ella sabe que es una ídola Para mí ¿Vos llorás, Fede? Me está jodiendo Fede, Fede, ¿vos llorás? Lloro, sí ¿Y frente a una cámara alguna vez te emocionaste? No tanto No, ¿sofrío? No, no, no Me cuesta llorar en cámara ¿Por qué? ¿Porque te da vergüenza? No, porque siempre me ha tocado estar en roles capaz como de Cómicos No, de mantener De conducción De conducción, exacto Entonces quizás cedo un poco el espacio Un poco el rol del conductor Como correrse ahí un poco del protagonismo Entre comillas Y si me pongo a llorar acá Es para que queda raro ¿Y qué cosas te hacen llorar? ¿Se ponía a llorar ahora? Guido, ¿vos crees que llores? No, no, en serio te estoy preguntando Ya nos dimos cuenta Que Guido habla en serio Tomémoslo Alguien que haya partido Que hayas querido mucho Por ejemplo Ha ido de su cumple He llorado por amores Que no correspondieron ¿Te han dejado? Me han dejado, sí ¿Enamorado? Enamorado Ah, es un dolor Me hizo llorar Me hizo llorar Me hizo llorar ¿Y cómo lo superaste? He llorado también por dejar igual, ¿eh? ¿Sí? He dejado y he llorado, sí ¿Porque era un amor tóxico? No, porque uno llora Porque a veces deja Porque tiene la capacidad De comprender Que algunas cosas quizás Ya no van Ya no van Pero igualmente te genera Una cierta nostalgia O cosita adentro Que te provoca un llanto Igual no lo tenés que tomar Como un fracaso Sino como un aprendizaje No, obvio Total, total, total Pero este programa, chicos ¿Un subidón? Por favor, un aplauso Acá te da una CV Yo me estaba yendo en serio Es tremendo Fuerte el aplauso Para nosotros ¿Para quién? Para vos ¿Para vos? ¿Para mí? ¿Qué hice? Para todos, querido Para todos nosotros ¿Qué es? ¿Un testamento? ¿Qué es? No, no Porque has sacado Has regalado un lindo momento Ah, bueno Muchas gracias Igual no dijiste nada Gracias, negrita Gracias, negra ¿Cómo nos vamos a pelear? Yo no tengo un marcador Perdón, ¿para qué es esto? No, vos no Allá, mirá Es un juego No, pero del otro lado Él no necesita Del otro lado Se viene un momento lúdico Ah Pero Fede va a participar también Sí, van a participar todos El tema es que desapareció Lucas Creo que no quiere inaugurarlo Dejé acá y no está más Ahí está Ahí está Menos mal Vos también estabas con diarrea negrita Te fuiste a chapar Sucia Perdón, tenés la boca Sí, sí Te fuiste a chapar Tenés acá Te fuiste a chapar Tenés algo acá en la boca No, nada Sí Se fue a chapar Se fue a chapar Me perdió Britney Bueno, jodete ¿Cómo es que la trajeron acá? Pero ella pidió La caja chica Pero boludo La caja chica es grande ¿Cuánto cobra una presencia? Bajo acá con el helicóptero Está un poco más barata ahora Pudimos traerla Pudimos traerla Ella pidió que no estés Después de la rapada No Después Está ahora Lo hizo por mí en realidad Porque sabe que Ah, ¿te llevas con Britney? Tengo buena onda De siempre Una estrella internacional De la polenta, ¿no? De la polenta Me la cruzó un par de veces Ahí en el VIP Y bueno, nada Pegamos buena onda Che, ¿de qué se trata el juego, Connie? Bien, es así Les vamos a ir diciendo preguntas Todos van a tener que escribir Las respuestas Siempre las preguntas Van a ser en relación Al cumplaniero Y cuando vamos a decir Van a dar vuelta a la pizarra A ver qué tanto Conocen a Fede En estas cuatro semanas Por eso pensé Que no tenías vos Esto, perdón Quiero decir Que esto no lo organice yo Porque si no parece que Es muy egocéntrico todo Un chico con más ego De todo el uso Te encanta Te encanta que estemos jugando Te echó otra propuesta Y yo dije No, ¿qué es eso sobre mí? Te gusta hacer el centro Me encanta A ver ¿Arrancamos? Dale Dale Primera pregunta ¿De qué trabajan Los papás de Fede? Lo ha dicho varias veces No te copienes Ahora Si no saben Contesten igual ¿Eh? Te doy vuelta No, pará Anitta no escribió nada Todavía Yo no tengo la menor idea Yo ya tengo Inventá 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 Escribieron todos Tres Dos Uno Damos vuelta A ver La respuesta Era Dentistas Puso Fede Está bien Bueno Jubilados Jubilados Anita puso un orto Anita ¿Qué es ese orto? Pará Yo también puse Un cero Porque tengo cero idea De lo que trabajan tus viejos Ah, ok Carmen Mayana acertó Y Lucas Y Luqui también Perfecto ¿Cómo se Me gusta que el chat El chat lo adivinó ¿Están jubilados? Mi viejo sí Mi mamá no Bueno ¿Cómo se borra? 50% Señor, ¿cómo se borra? Chicos, mi figurón es como Al agua Y queda como así Lo están cagando No me quiero manchar Ahí está, ahí ya pasó A ver, ¿qué más? Hay que cambiar el grafo abajo Se picó todo Entre brindas Acá Manuela Te distraes un segundo Y te pasamos Te exponemos al aire Chicos, yo me fui con Britney No sé qué pasó En el medio hablamos De los miedos de Fede Si lloraba Si los padres eran odontólogos Si quedaban a través de un kilómetro A ver, la segunda Cocodrilo que se distrae Es cartera A ver ¿Quién va ganando? Camillo Perfecto ¿Por qué vos jugás A tu propio juego? Ah, porque nosotros Ok ¿Ya te da miedo de perder? Sí A ver Vamos con la segunda Chicos, yo voy a perder mal En este juego No sé nada de nadie ¿Cuántos hermanos tiene Fede? No estoy segura No creo que vaya a perder Anita ¿Estamos todos? 5, 4, 3, 2, 1 Damos vuelta 2 La respuesta correcta era 2 Un punto para Cami Un punto para Anita 3 No, Guido No le pegaste ¿Sos vos y otra? Somos dos más aparte de mí ¿Cuántos hermanos tiene Fede? Pero son 3 Fede tiene dos hermanos Me encanta No, no, no ¿Cuántos hijos Tienen los papás de Fede? Y eso son 3 hermanos Chicos, comprensión Pero no era esa la pregunta Sí, era la pregunta Pero querido ¿Cuántos hermanos Tienen ese cumpleaños de Fede? No es cumpleaños de Fede No es cumpleaños de Fede Ni un punto Ni un punto Es muy del cántico Abandona el móvil Guido El cántico, los aplausos Le llenamos todos los espacios Vamos con la tercera pregunta, chicos ¿Qué estudió Fede Popgold? Ay, me lo había dicho Lo contó al aire, Guido Me lo había dicho Cami, tapate un poquito Porque al lado Ay, pará, pará Dame dos segundos más Mirá Son de empresas y derecho La que sientas ¿Qué sé yo? Es una de las dos Solo decime eso No puedo decir nada Ahí la producción miente ¿Puedo decir algo? Lo has dicho de formas distintas No, Lucas No, Lucas Lo has dicho con distintos nombres Entonces no estoy muy segura No, no, está cambiando la respuesta Cami, ojo Porque está muy pispón Guido está poniendo 6 más 6 Sí, porque me dijo Que tiene como 4 carreras ¿Qué sé yo? Bueno ¿De vuelta? ¿De vuelta? ¿Damos vuelta, Lucas? Marketing Gané yo porque puse licenciado ¿Pero qué es eso? ¡Qué sorbido! Pero todo eso me dijiste que eras No, mentira Protocolo Pero, Lucas, ¿cómo fue que pasaste de administración de empresas a derecho a marketing? ¿Por qué lo leyó? Porque lo leyó Porque lo leyó Porque lo leyó Descalificada Me acordé que era un programa Descalificada Con todo eso Descalificada Guido, si no sabés esta Guido, si no sabés esta No pongan la chela Ni nada de eso Chicos, les digo cómo vienen los puntajes Va liderando con 4 puntos Cami Y después Lucas y Anita con 3 puntos Y Guido no tiene ni un punto Ni un punto Guido, tenés que leer más el chat Me parece vos ¿Qué chat? El grupal, boludo El que no querés leer ¿Y vos decís que tomás leche ahí? Todos los días mando fotos de mi desayuno Pero de leche no era Si no había un carajo Ni con dos anteojos Bueno, dale Esta pregunta es muy importante Para ver realmente cuánto lo conocen ¿Cómo se llama el formato en el que entrevista gente? Ah Fácil, fácil Guido, sos un hijo de puta No sabía que entrevistaba gente Formato Interés cultural de la ciudad Perdón, Guido A mí me nombró interés cultural en la ciudad de Buenos Aires Vale, no den vuelta ¿Está muy fácil? Si es de público conocimiento ¿Cómo nos vamos a dar vuelta? Todos menos Guido Guido, estamos viendo cómo lo estás anotando en este momento Vivian, Vivian En los Andes La película de los Andes No veo, no veo Es una abreviación Estamos lejos Necesito que hagan un sticker un meme de esto así No es la tragedia de los Andes Viven Pará, Guido La tragedia de los Andes ¿Vos sabías que Fede entrevistaba gente? No ¿En dónde? ¿Qué tipo de gente crees que entrevista? ¿Cómo crees que es ese formato? Famosos Gente No, no hay que decir Gente con problemas Bueno Siguiente pregunta Vamos Dios mío Fede dijo varias veces ¿Ves que tenía una persona favorita en Luzu De los conductores? ¿De quién se trata? Esta no la van a saber No de ustedes Del resto de los programas de Luzu No la van a saber Ya Lucas lo escribió No, esperen, esperen Un preferido Es mi De De los últimos meses Porque he cambiado de preferido Si Camila erra Y Lucas La cierta Pará No, chicos Pero pará, pará, pará Una pista ¿Es conductor O trabaja en Luzu? Conductor No, conductor en Luzu Ay Eh Sí, sí, sí No, no Borraste No vale A la cuenta de tres Arriesguen Escribí algo, Camila No, pará No doy cuenta todavía Vale, sí Camila, escribí algo Que no tiene nada Guido Guido, no Para mí no sabe quién es No, no Yo no sé qué habrá escrito Guido Es que yo conozco uno solo Chicos Vos sos Nico Quieto Al único que conozco Tres, dos Dale, Cami Uno Dale Cianni Ay, no le pego a ninguno Cianni, es verdad Lo he dicho, perdón Igual esta era difícil Porque lo dije pocas veces Y antes era Diego Leuco Y antes era Leuco Es verdad No, chicos A Leuco y a Leunes los conozco Sí, sí, sí Saludos para ellos ¿Cuál es tu preferido? Eh No mi conductor preferido Mi Mi persona preferida De los conductores Como una revelación Dijif ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? ¿Tu conductor preferido? No, no por su rol de conducción Me refiero a que me cae muy bien él Ay, pero no La pregunta era otra Guido ¿Vos querés cambiar la red de la Guido? No, igual está rara la pregunta Es verdad Porque él nunca dijo Es mi conductor Fue capciosa Fue capciosa Igual quiero decir algo A los que pusieron Leuco Yo le pondría medio punto Porque es verdad Que siempre dije Que fue Leuco Yo nunca te escuché No, el público sexualista Fede Que te gustaba Leuco Que te calentaba Pero yo digo eso de todo el mundo Igual Eso también es cierto Pero también le calienta Shani No, porque se piensa que es tu favorito Es un bebé ¿Cuánto tiene? ¿22 años? Es un bebé ¿Quién tiene 22? No Guido, Guido, ojo Vamos con la otra Siguiente pregunta Sigue ganando Cami En nuestras primeras reuniones Acá en Luzu Fede contó que hay un tema random Que lo apasiona Que se pone a ver videos Creo que ni él sabe de qué estoy hablando No, sí, yo sé cuál Anoten Ay, yo me acuerdo el momento En un momento dijimos que podía hacer una sección de ese Y fue como que no daba No, porque siento que este era tuyo, ¿no? Eso lo dijiste Pero Lucas, no vale Claro, no vale saber la respuesta Querida Pará, pará, pará Pero para que se orienten el tema Fue esa conversación Pero ese era el mío Sí Es un tema histórico Sí Ojo que te lee de ahí, Lucas Ay, boludo, pará No, porque no me viene Me acuerdo Sí, yo también me acuerdo del momento Pero no me acuerdo Es un tema histórico Que yo a veces capaz que estoy un sol Anoche en mi casa Y busco Wikipedia Y me pongo a buscar más información ¿De qué, amigo? ¿El título de lo que se le da todo o no? Casi te la digo encima Cinco segundos, dale Puedo decir una pista Integra un color Sí, no te podemos ayudar Integra un color Integra un color el hecho histórico Cinco ¿Integra un color? No es eso ¡Cuatro! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dale! ¡La Pesía! Guido y Anitta, ¿qué pusieron? ¡Teletubbies! Y bueno, dijo que integra un color Y los teletubbies eran de cuatro corredites ¿Qué dice tragedia sobre viajes arcoiris? Arcoiris ¿Qué te habla, Guido? Claro, cuando no sabés la respuesta, mandás fruta No juzguen No, pero le pueden interesar las tragedias Chicos, la peste negra mató un tercio de Europa cuando ocurrió A nadie le importa Es re importante La peste negra Un día llegó y dijo, ¿saben qué no fue la peste negra? La peste negra fue una... El beso negro pensé que te interesaba más Y bueno, es una tragedia, chicas, adiviné No, pero iba a ser una de las primeras pandemias Pero no es esa tragedia justamente ¿No es una tragedia tener una peste negra? Sí, pero no es justamente eso No sé ni qué es la peste negra ¿No es la sífilis? La peste negra fue una pandemia que ocurrió en 1300, creo, hace un montón No, tan atrás, no Sí, sí, muy atrás Escuchame, Guido, mató a un tercio de Europa, ¿sabés lo que es eso? De cada tres se murió uno O sea, en este lugar, ¿cuántos quedaríamos? ¿Qué enfermedad era? ¿Eh? La peste negra Claro, se llamaba... Pero la peste negra no es una enfermedad ¿Cómo que no? Es la peste negra No, pero médicamente... Deja de decirlo un poquito Te lo pido, por favor Chicos, a principios del siglo la gente se moría de... No, tenés razón, tiene razón, Guido, ¿no? Sí La peste negra es como se llamó la tragedia, ¿no? Claro Ah, no sé que la tragedia que yo puse... Era la que... No le iba a robar, Guido Ya lo borraste, Guido, joder Acá Google dice que durante los años 1347 y 1350 en Europa fue testigo de la feroz pandemia de peste negra Pero ¿cuál es la enfermedad que tenían? Una enfermedad sexual era Sí, la de... ¿Cuál era? Yo lo estudié en History Generalmente son sexuales las tragedias Uy Menos mal Chicos, al principio del siglo XX o XIX era la sífilis Era la peste, era la peste, chicos, de ahí surge la peste Ah, ya sé, ya sé Eso que se te hace todo agujero, ¿cómo es? Chicos, era la peste La lepra, la lepra, la lepra No importa, Guido, perdiste No, era la peste negra ¿Cuál es el debate? Ahí ves que no sabés ¿Pero qué? No sabés Guido, es el cumpleaños Pero estudias algo que no sabes explicarlo Bueno, podemos pasar a la otra, por favor, porque ya estoy ahí agitada Última dos preguntas No, no ¿Cuántas? La familia jugando que termina peleada Te juro Estamos terminando el cumpleaños peleándonos ¿Qué pasó? ¿Cuántas Goldie Fest hizo Fede hasta ahora? Estás engañosa Nunca lo dijo ¿Cuántas qué? Si la puso con la respuesta es engañosa Para mí es No, digas Sin contar mi gestión también Ah, ok Perfecto ¿Por qué? Nunca lo dijo ¿Por qué Oldie? No ¿Por qué Oldie? Goldie Goldie, la hermana de Mirta ¿Por qué Goldie? Hay una fiesta dedicada a eso que hace Fede Una fiesta dedicada a la hermana de Mirta Yo voy a tirar, pero para mí nunca lo dijo ¿Cuántas hizo? Sí, poné un número ¿Y desde que falleció Goldie? Si Lucas adivina y Cami no Lucas empata a Cami Es engañosa este, Gualet No, no la voy a adivinar yo Anita, por si está Sí, bien Yo deduzco desde que murió Goldie Ay, mirá Bien Anita y Luquita El número tres Es el normalmente famoso Porque es de las que Desde que la empecé a hacer con Connie Pero existe una Que fue más chica Que fue la primera Que la organizé yo solo Casi, ahí tuve que empezar terapia Porque hacer eso yo solo No, era imposible Así que para mí Yo, el punto correcto es cuatro Pero los que tienen tres Le daría cero cinco Bueno Eso es muy generoso Cero cinco Y la anterior me ponés un punto En este momento están empatados Gami y Lucas Estoy muy triste Una vez te voy a ganar algo Puedo preguntar yo ¿Cómo estoy? Pero Lucas no se copió recién Porque lo puso con mucha seguridad No, Lucas No, Lucas se copió una anterior Lucas es el típico machetero Machetea Marketing se copió Lucas No, no, él se la escribió La escribió La se aprobé toda la secundaria ¿Qué se piensa? ¿Me podrías decir mi puesto? Sí Último Guido, me conocés muy poco, boludo Pero bueno Pero bueno ¿Quién siquiera te puso una excusa? Esta noche en el bar Ni mi cosa Es mañana Mi cumpleaños Ay, no era hoy No Yo tenía mi outfit Mi outfit Para esta noche Última pregunta ¿Cuántas personas se chapó Fede En el fin de semana? No, no ¿Qué fin de semana? ¿El pasado? Esta no la sabemos nadie Va a ser solo él La respuesta es por aproximación ¿En el último fin de? Pero este fin de saliste, ¿no? Es que justo fui a club este fin de Por eso Este punto va a ser por aproximación Porque nadie sabe de nosotros la respuesta ¿Saliste el fin de? ¿Saliste? ¿Cuántas veces saliste? No, salí una ¿Una? Sí, pero Y después tuviste otra cosa ¿En el gimnasio pasó algo? No, no importa En el fin de entero Bueno, déjeme No me acuerdo Pensá, contalos tranquilo No, es que fue una noche complicada Sí, fue una noche complicada Yo voy a tirar un número Que no me va a quedar tan mal Pero que Va a ser por aproximación Sí Ay, eso es como Tengo muchas ganas de mirarle la pizarra Pero no Chicos, pensá que Está viendo gente que no la pone nunca Uno en el chat pone Una bebé a Fede en Vorterix Y se comió al DJ Uy Mentira Están inventando Después veo comentarios Que dicen Yo te vi en tal lado Y te comiste a tal Y yo nunca fui a ese lugar Mirá que no te acordabas Que te habías comido La amiga de Anita Vale, ¿no? Ahí estoy Bueno, a ver A la cuenta de tres Tres Dos Uno Damos vuelta ¡Ay, Anita! Seis ¿Y Guido? Yo puse tres o diez Yo puse cinco o siete Una amplitud térmica ¿Y Guido? ¿Tres o diez? Pero hubieras puesto cinco Como que redondeabas más o menos No, pero voy a explicar Yo fui a salir Éramos un grupo grande Y en un momento de la noche Yo dije Bueno, hago chape tour Entonces como que di un ¡Uy! Di un chapecín a cada uno del círculo ¿Y cuál te gustó más? No, no importa No sabe ni quién era, Guido Perdón, una pregunta Porque yo hace mucho que no salgo ¿Chapes con lengua? Sí El viernes te vamos a chapar todo, Guido ¿Eh? Preparate ¿Qué? Ni se les ocurra Hacete un buche de algo No, yo tengo aliento fresco Escuchame De eso form Y... Pero ¿quién ganó? Pará, tenemos un empate Anita, Lucas y Cami La última pregunta ¿Ah, Guido? No, todo menos Guido Elegí una pregunta vos Perdiste, qué triste Que sepa solo vos A ver si desempatan Y tenemos el ganador Bueno, dale ¿Cuántos seguidores Tengo en Instagram En este momento? Ay, iba a proponer la misma El que más cerca esté Por la aproximación Por la aproximación Ay, qué difícil Te juro que no tengo idea Qué difícil va a ser esto Bueno, ya está Camila Vos no habrás Tenés el celular ahí al lado, Anita Mirá, estúpida Vos sos el que se copia No creás que todos somos De tu condición, querida Vamos porque Guido Está anotando ir a por el desempate Hay un número Ya está Guido, no llegás vos Hay un número De tres cifras ¿De tres cifras? ¿Cómo tres cifras? O sea, de tres los que quedan Seis cifras, claro Sí, eso ya lo sabemos todos Cinco Sí, vamos Cuatro Tres Dos Uno ¿Cuántos tienes? Pero yo ya perdí Yo ya perdí Igual A ver, Anita A ver, Anita Doscientos noventa y nueve Tiene el más Ganamos Camilo Qué pesado Ahora de dos Volvimos al petal Ahora siento que tengo re poquito Porque todos pusieron más Te tenían todos mucha fe No, ¿sabés qué pasa? ¿Y para qué carajo haces esa pregunta entonces? Yo me acordaba que cuando arrancamos tenías doscientos y pico Y dije, ya debe tener más Y no Es peor lo que me está diciendo, boluda Y no suben ni con ganas Chicos, la tribuna me pueden ir a seguir Arroba Fede Pocol Usted Ahí estoy actualizando ¿Cómo se llamaba? A ver si llegamos a los trescientos para hoy para tu cumple Nadia Ay, re sordo Nadia, ¿vos me seguís en Instagram? Por mi cumple quiero llegar a por lo menos a los trescientos Estoy actualizando y todavía no No deben faltar tantos Bueno, a mí también, síganme Guido, vos no cumplís años Quiero que me sigan y que me den amor, por favor Necesito Basta de puchero Bueno, un empate entonces Ah, ¿otra vez? No, yo está, lo vamos a ganar a dos Para mí se copió menos que Luqui Para mí también Ey, ey, ¿qué metes? Es verdad, da igual Pará, voy a decir algo Voy a decir algo Yo vi a Lucas Tirar un ojito para el costado en más de una ocasión Chicos, pero siempre te miro porque estás viendo ¿Te copiaste o no te copiaste? Que vote la tribuna No, yo no me copié Perdón, que vote la tribuna Que levante la mano la tribuna a los que creen que la ganadora es Cami ¿Cuántos votos hay? Ey, ey, los estoy mirando Estoy de espaldas, pero los veo Ocho votos ¿Qué tenés un ojo en la nuca? Bajen la mano ¿Cuánta gente cree que el ganador es Lucas? Levanten la mano Los que no levantan Creo que ganó Cami Ganó Cami Ganó Cami fuerte Ay, ganó Anitta Esa es Pedro Picapiedra ¡No, mi perra! Pará No hay con qué darle a la mano Los más jovencitos, ¿saben quién es? Pará, pará, Nene Pero ¿quién es la cari... Pedro Picapiedra Es Fede, es Fede Es Pedro Picapiedra, pero no sé si todos saben Pará, Bruce, todavía pasa en los canales esto Pasan los Picapiedra ¿Vos no ves dibujitos? Pero yo era chico y ya era antiguo los Picapiedra Agua Por favor Toma, acá hay una botella Porque acá no tenemos más A nosotros nos tienen que poner una cada uno Sí, sí Porque tomamos bastante Te hice la que me hacía mi vieja cuando le decía Chicos, ¿quién es el albaño? ¿Querés ir al baño? ¿Querés ir al baño? ¿Te estás cagando? Te decía delante de todo el mundo Fede, hoy sigue siendo un día de sorpresas Y ahora vamos a ir por un lado un poquito más emotivo Oh my God De gente que te extraña Gente que te quiere Gente que contactamos por todas partes del mundo Para que se comuniquen con vos Para desearte todo el amor del mundo Para esta fecha tan importante para todos Así que con ustedes Yo tengo miedo de que aparezca ¿La qué? Fede ¿Cómo estás? Acá labura todo el mundo Luisa Tu prima del Chaco, ¿te acordás? ¿La hija? Muy contenta Buen alisado Me pidieron la producción Que le mando un saludo El prima del Heavy rejodido también Tiene una irana, Chiara Con las plantitas Bueno, esa Pero está el luso ¿Qué conocías en la zona de esa cocina? Che, pero vino hasta acá Eso es el grado Es re tímida Ay, no Se emocionó Bravo Para la prima de Fede Hace años que no la veo encima Y no solo eso Tenemos el reencuentro en vivo ¿Hay reencuentro en vivo con la prima? ¿Dónde está? Es muy tímida, no quiere No, porque vi que estaba Ahora ella llora Y vos ni media lágrima, querido Pero, ¿alguien puede ponchar bien a Nachiara? Que no la tengo ponchada No, pero como te veo emocionada ¿Vos sos amiga de mi prima? Sí, sí, me contacté ayer Para pedirle el saludo Y nada Fue, fue ¿Y no vino hoy? Es vino, está por acá, yo la vi Ay, pero que venga Ana, que haga, Ana, que haga Que venga ¿Es verdad que te cobró por el saludo? Sí ¿Te cobró por el saludo? Sí, sí, me pidió dólares encima Y cobra caro Sí, porque ella vive en el Chaco Pero entonces no te quiere Fue un negocio Como un laburo Sí, claro, chicos Eso no lo teníamos que decir Me parece No fue amor Dale, boludo Estás haciendo quedar mal también No fue amor verdadero ¿Y qué pagó el pasaje de Chaco? Porque yo la vi en luz ¿Por qué llora, Ana Chiara? La caja chica La caja chica Que no llega el cumple de Cami Igual, ¿por qué estás llorando, Ana Chiara? ¿Tanto la emociona mi prima? Bueno Hacía mucho que no la veía Es emocionante Es emocionante ¿Estás lista para aparecer mi prima? No Ana, ¿por qué contestás por la prima de Fede? Escuchame, para cambiar de tema Queremos escucharla Queremos escucharla ¡Vamos! Al fin, al fin, boludo Era hora Me lo merecía Quiero seguir más Sigan, sigan Che, bueno Bueno, muchas gracias Che, ¿han llegado audios para mí? Para desearme feliz cumple A ver Que ya te termina el programa, lamentablemente La pasaste el nombre Y se viene un churrito Sé que es tu cumple Pero mi regalo favorito Para mi cumple Sería que en la gira de España Pudiera venir Patria y familia Para abrir la gira ¡Sí! ¡Vamos! ¡España! 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 ¡Teloneros! 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 Todo lo que sea con Telo A nosotros nos queda bárbaro No, además a veces el show que le hacemos ¿A veces qué? Las tetas enormes van No, viaja todo Nuestros cánticos Viaja todo Ahora vos te paras al aeropuerto con las tetas Y no sé qué decís No, nada Pasan No, pasan normal Lo que quieras Lo que quieras Puede ser Con tal de que no lleven la paña dos días Yo me arreglo con las tetas Me encanta A ver un audio más Es del team easy to learn Happy birthday to you Happy birthday Birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ¡Muy Mr. Presley! ¡Me encantó! Ese es de Adel, que te la conocí también en Apolenta el otro día. Se quedó, ¿viste? Le pasó algo en la voz a Adel. Bueno, es un regalo. Un pie con algo. Una mejoría, decía yo. No sé qué expresión ustedes. Me encantó esta chica que cantó. Amo que me canten el feliz cumpleaños. A ver, ¿otro? Hola, chicos, ¿cómo están? Yo ando completamente ahí. No es un año más de vida o un día más de vida. Es un año de un día menos. Terapia. Chicos, para el club de los Deep. Por mí es genial igual, porque con esta vida de mierda en este país. ¡No! Pero parás, supongo que estamos acá para alegrar las tardes, no para deprimir. Lucas, haz lo tuyo. Gracias. Me parece un poco triste lo que dijo. Sí, bueno, pero no hay que ver las cosas así. Y además como que justo llegó el momento... Aparte, para el cumpleaños es una cagada, porque es como que le estás diciendo, te queda un día menos negro. Igual, chicos, es un día menos para todos, para ustedes también. Sí, obvio. Porque no cumplan a nadie. Es lo que hablamos antes. Es lo que hablamos antes. ¿Cómo lo digas? Ves por el cumpleaños, todos los días. Obvio, obvio, voy a llamar a deprimir. A ver, ¿te odio? Un avión que le saca de depresión. Feliz cumpleaños, puto loco. ¿Cómo sabe que sos puto? Que seas muy feliz. Y loco. Y loco. Mira, perdón, loco no soy. Te regalen más consoladores. Me encanta. Así pues sí. A ver, otro. Fedi, ¿lauquiato te regaló algo? Perdón, ¿lauquiato ni me escribió? Ni vino tampoco. Viene siempre por cada boludez y no viene ahora. Perdón, perdón. Oquiato no me escribió. Mirá, está ahí. Lo veo desde la ventana. Te vemos, te vemos, ¿eh? No debe tener un puteado. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Fede Popgold. Que lo cumpla feliz. ¡Bravo! Porque ahora que termina el programa empieza la verdadera joda entre nosotros. ¡Ah, está en cuero! Que lo cumpla. Después, después. Tengo una panza, chico, no puedo mostrar. Que lo cumpla. ¡Feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Tené Popgold! ¡Que lo cumpla! ¡La torta, por favor! ¡Feliz! Ni tu sueño de cumpleaños más avisados incluía en esto. ¡Ninguno! ¡Feliz! ¡No! Está muy linda la torta. ¡Oh! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! ¿Por qué siempre así? ¡Dale! ¡No lo voy a hacer! ¡Oh! ¡Dido Azul! Chicos, que esta torta dure, no como la del otro día. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso, Dido! ¡No! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Se fue la mierda al cumpleaños! ¡Sí! ¡Van a coger! ¡Se pudrió todo! ¡Yo pensé que lo peor había sido el día asado! ¡Ven, el aplauso! ¡Bravo! ¡Bueno! 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 Por suerte cumple un domingo. ¡Bravo, bravo! ¡Feliz cumple! ¡Ah! ¡Supra la vida! ¡Me encantó! ¡Hermoso, hermoso! ¡Ay, Dios! ¡Hermoso momento! Chicos, qué linda la torta. ¡Se hace el sorprendido! ¡Se comió seis pitos en el fin de semana! ¡Miren qué linda la torta! ¡No! ¡Tenés nada más, dice! ¿Qué dice? ¿Qué dice él? Él dice... Jodiendo desde hace 32 años. ¡Ah! ¡Muy hermoso! ¡Chiqui, triqui! ¿Quieren que les corte? ¿Se puede cortar y ver lo que tiene adentro? ¿Quieren comer? Obvio, ahí vamos a tocar cuchillita. ¿Quién la hizo? ¿Alguien la hizo? Sí, alguien la hizo, Guido. Bueno, cada día. No seas boludo. No sé, pero si alguien de la producción, digo. No, no, nos las mandó Sweet Lolu. Así que le agradecemos. ¡Le agradecemos! Un fuerte aplauso para Sweet Lolu. Bueno, para mi cumple que también me regala, que es el mes que viene. Eso, repasemos fechas. El próximo cumple es el de Cami. 14 de abril. Bien. Están invitados el sábado que viene a mi cumplea. Ah, 14 de abril. Después, ¿quién sigue? Yo en mayo, el 13 de mayo. No sé si alguien... Perfecto. El 13 de mayo soy de Tauro. Yo de Virgo. Yo soy de Virgo también. ¿Qué fecha cumplen? 29 de agosto. Pero en septiembre ya vamos a estar todos peleados, chicos. Seguís vos y después vamos. Yo el 15 de septiembre. Cami Guido, yo y... Y Lungas. ¿Y ustedes? Yo cumplo el 24 de noviembre. Bien. Ok, después... Scorpio. Yo el 11 de septiembre. Exacto. Ah, está el 11 de septiembre. Qué pesado. En septiembre tú fuiste mía. No seas ordinario. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién quiere? Está cortando el espacio. Y la está manoseando todo. ¿Dónde te metiste la mano vos antes? ¿Para qué te metiste la mano? En tu boca. ¡Ay, en mi boca! Es verdad. Vos dijiste que tenía salido... Me gustó chuparte el dedo. ¿Te gustó? ¿Tengo rico dedo? Me gustó. Tenés un lindo dedo. Bastante grueso. ¿Viste? Sabés las cosas que puedo hacer con este dedo. Ay, qué fuerte. Ay, Dios. A ver, pásenle a Santi el sonidista. ¿Le pasa a Santi? ¿Está envenenada? No. Ah. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Qué es esa porción toda? Buda, ¿vos querés? Chicos, ya que están en silencio, síganme en mi Instagram, por favor. Por favor. ¿Qué tiene que ver? Hago desnudos, hago desnudos. ¿Qué van a dejar de seguir, boludo? Por eso me bajan los seguidores, porque hago desnudos. No. Claro. Creo que hay que hacer otra. Que nos sigan a todos, que nos den like en YouTube, que nos den like en Spotify. No tengo que decir que. Que te sigan. La gente te tiene que seguir porque quieren seguirte, no porque vos lo estás obligando. Ah, no, les tengo que pedir. La concentración de fe de chicos se fue del programa. Sí, sí. Cortando la torta. Le chupan huevo. Ella terminó. El domingo con la familia. Che, perdón. Hoy hay churrito. Hay churrito. ¿Me recuerdan la mesa? Vamos a estar Manu Dons, Vicky Garabal y yo. ¿Y qué van a hacer? No tengo idea. Hay que quedarse ahí para enterarse. ¿No te pasaron la rutina? No hay rutina. ¿Cómo no? Manu Dons está viviendo en el sur. Gracias, caradura, tenés dos hojas de rutina. Che, perdón. Que pase Manu Dons. ¡Adelante! ¡Otro día más! Hay que felicitar para el de doble, Manu Dons. ¿Querés torta? Te tenés un plazo. Gracias, amor. Manu Dons. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Somos del mismo signo. Yo en el 24 de octubre, vos en el 24 de noviembre. Gachi, pachi. 24 de noviembre de ya, Manu. ¿Quién? ¿Vos? Scorpio. Che, ¿de qué se va a tratar? Soy de Sagitario igual. Pero, boludo, 24 y 24 pasó un mes, ya está. Claro. Ah, bueno. No hay gachi, pachi y estos dos pelotudos. Nadie. No, es el signo más sexual del zodíaco. Full virgo. Estás todo el día excitado. Acá lo más full virgo. Todo el día excitado. ¿Vos estás todo el día excitado? No, no. Scorpio, están todo el día queriéndola poner. Me pierdo un segundo de este programa y después me lo están diciendo. Es que es guía. Soy yo. Yo quiero hacerme el corte de pelo de ese chico. ¿Me quedará bien? Guido, vos sabés que a la gente le da miedo hacer los pases con nosotros cuando estás vos. El único que se la banca es Manu. Le acabo de decir a él que es un excelente... Uy, se me mojó la cola. ¡Guido! Pero muy inmediato. Ah, Guido. Pero, Guido. La idea era que sigan viniendo al pase, por favor. No venís nadie al programa. No le espantar, loco. Guido, es un bebé, aparte. ¿De cuánto? Así ya espantamos a todos. Trece. No, no, no. Dale, cuida. ¿Cuánto parezco? Veintitrés. Veintiuno. Decía algo que no se pueda. Veintiuno. Veintiuno años. Bueno, es mayor de edad, che. Ya está. No, no. No, no, no. ¿Cómo que ya está? ¿Qué? No, es un colaje. Guido dijo, entre los veinte y los cuarenta. Claro. Está adentro. Guido, pará. ¿Así te querés cortar el pelo? Me quiero cortar el pelo así. Es una remediana. Pero estoy dando en serio, ¿eh? Hagamos una mañana en vivo. Lo hacemos mañana, si te parece. ¿De verdad me decís? Te cortamos el pelo en vivo y ponemos la foto de Manu de referencia. Estaría muy bien, porque tenés buena mandíbula. Ah, esta línea. Cuidá, le alaga la mandíbula. Manu, vos también basta. Sí. Pobre hombre. Tenés cuidado porque vas a terminar embarazada, Maru. Maru. Maru dono. Che, me voy a cortar el pelo como él mañana. Me encanta, me gusta. Pero en cámara traigo. Obvio, ponemos la carita de Manu y traemos al peluquero y que te rapa y te haga el mismo corte que él. Pero él es re lindo y yo no soy tan lindo. No, sí, sos lindo. Basta de ser lindo. Qué pesado con lo de la belleza que sos. Qué pesado. Pero a mí me gusta ser lindo. Y ya sos, dejate de joder. No, no soy. Va. Puchero. Ya sea puchero. No, no soy. No. No, no soy. Él es más lindo. ¿Qué tienen hoy, Maru? Maru, Maru donos. La verdad, un churrito es siempre algo nuevo. Sí. Para caidismo. Nadie sabe qué mierda vamos a hacer. Para caidismo total. Esa es la expectativa. Básicamente. Trajimos cosas que nos representan a cada uno. Ok. Tenemos también un par de preguntitas que armó la producción para conocernos un poco más. Me gusta. Ah, al menos hay algo. Muero por saber qué trajo Lucas. Yo me traje a mí y mi buena predisposición. Y mi buena fe. Claro. Lucas está preocupadísimo. Me dice antes de entrar. Trajo su doble turno que ya es una banda. Sí, me dice antes de entrar. Che, pero ¿voy a llegar a hacerme un té? Le doy un sí, boludo. ¿Por qué no? Ahora hacerme un café antes. Le doy un té y luego, boludo. Porque se va a perder la merienda de vuelta. Chicos, yo me quedé. Seguro. Seguro que yo hago un churrito y se van todos a merendar. Y seguro. No, yo me quedo a llevar algunas de las cosas que hay acá. ¿Me hacen un paquetito, por favor? Hacemos. ¿Quién es como esas tías? Comete esta, me dice. Pero ahí sí. Y yo te miré ahí y entré a pie en la cara de Buda. La cara de Buda es justo su porción. Ahora te corto otra, Buda. Bueno, chicos, quiero decir a todos. La pasaste bien. Unas palabras. Necesito que te emociones, si no, no vale. La he pasado súper. He tenido un gran, gran cumpleaños. Uy, chicos. No, si se vea, de verdad. No, no. De verdad, yo lloro de verdad siempre en cámara. Se ríe o llora. Ya nos dimos cuenta que te lloras de verdad. ¿Cómo pasó de chuparle el dedo a Guido a estar llorando? No llores. Este programa es así. ¿Llorás? Un sube y baja de emociones. Mañana van todos a la polenta, ¿no? Vamos todos a la polenta. No, no creo, no. ¿Por qué? ¿Qué? Porque, ¿qué? ¿Hay invitación a la polenta? Y pero es mi cumpleaños, nene. Y se cumple de fe. Te estoy invitando en vivo. Bueno, puede ser, puede ser. Te voy a asegurar una jodita de electronica. Te invité. Te invité. Te invité. La tribuna está. Pelotas a la tribuna. La tribuna entendió la consigna de la perfección. Mañana voy a una función de teatro improvisado que hace el profesor de teatro. ¿No está? ¿A la tal a las seis de la mañana? Pero pará, pará. ¿Así muy bien? ¿Así muy bien? ¿Así muy bien? ¿Así muy bien? Está muy buena. Y termina y como que se pica ahí. ¿Se pica ahí? Che, qué linda voz. ¿Pero a qué hora termina eso? Qué linda voz tiene, muchachos. Guido, basta, ¿eh? Pero te estoy agarrando la voz porque querés ser actor o no querés ser actor. Quiero ser actor. Y mirá esa voz que tenés. Es genial. Encima habla inglés. Castings. ¿Cómo sabés que habla inglés? ¿Por qué estuvimos hablando en inglés? Ah, ¿cuándo? Porque yo, chicos, yo tengo el Proficience en inglés, pero pronuncio mal. Y él habla mejor que yo. Perdón, ¿en qué momento hablaste en inglés con Manu Dons? Porque estuvimos charlando. ¿En qué momento hablaron en privado en inglés? Me acabo de enterar yo, ¿eh? Ah. Yo nada que ver. No, Manu Dons acá tenés que seguir el show. Fue el otro día de la nota con Ross Lynch. No, no lo niegues, Manu Dons. No, tiene que seguir el show. Si venís acá tenés que seguir el show. No, no podés negarlo. Hablamos con Dios. No, pero. Talking in English. Pero fue real. Primero que cuando lo vi a Ross Lynch acá, casi me agarré un paro cardíaco. ¿Vos sabés quién es Ross Lynch? Estuvo sentado en esa silla. Pero vos no sabés quién es nadie. Justo Ross Lynch sabés quién es. ¿Pero cómo no sabés quién es Ross Lynch? El rubio ese todo marcadito. Yo no sabía. Yo le decía a papá. No, no, chico. Lo googleé, casi me muero. Ay, bueno, lo googleaste. No sabía. No, pero quería ver cuando era más chiquito, cuando, con el paso de los años, los looks de pelo, los looks de cuerpo, todo eso. Los looks de cuerpo. Porque vamos a ser sinceros, cuando vino acá no estaba súper lindo, cuando se sentó. Acá se sentó. Te van a esperar las fans de Ross Lynch abajo. Es lindo, pero ese día no estaba súper lindo y súper calladito. Bueno, empezaba de intimidado, Guido. Hablaba más gente que Lynch. Vos intimidás a la gente, Guido. Yo no estaba. Pero vos intimidás igual tu presencia. ¿Intimida? Claro que sí. No, bueno, pero Ross... Aparte después se te sale un ojo todo. Ross Lynch es una estrella. Te metes el dedo en la boca. Terminá el torso. Es medio raro. Chiquis, vamos a dar por finalizado, Patri y familia, el día de hoy. Quiero agradecer a todos por el hermoso cumpleaños que me hicieron pasar. A todos los que formaron alguna parte de... Parece la mesa de un Zoom 15. De la performática fiesta que hemos tenido en el día de hoy. Agradezco a Britney, que se ha tomado un avión para venir. A mi prima de Chaco, que vino y se fue también. ¡Los regalos! A los regalos. A las múltiples cosas que me han regalado para el placer sexual. Estoy más que agradecido. Y nos reencontramos mañana a las 3 de la tarde con más patria... ¡Y familia! ¡Gato, Churrito! ¡We love you, Lely! ¡Éxito! ¡Adiós!